AUVIVLIO Prefacio He recogido cuidadosamente todo lo que he encontrado sobre la historia del pobre Werder, y aquí se las presento, sabiendo que me lo agradecerán. No podrán negar su admiración y amor a su espíritu y carácter, y a su destino no limitarán sus lágrimas. Y tú, alma buena, que estás sufriendo la misma angustia que él soportó una vez, consuélate con sus penas, y que este librito sea tu amigo. Si, por la fortuna, o por tu propia culpa, no puedes encontrar un compañero más querido. LIBRO PRIMERO Cuatro de mayo ¡Qué feliz soy de haberme ido! Mi querido amigo, ¿qué cosa el corazón del hombre? Dejarte a ti, de quien he sido inseparable, a quien tanto quiero, y sin embargo sentirme feliz. Sé que me perdonarás. ¿El destino no ha escogido otras relaciones para atormentar mi cabeza y pensamientos? Pobre Eleonora, y sin embargo, yo no tuve la culpa. ¿Fue culpa mía que, mientras los peculiares encantos de su hermana me proporcionaban un agradable entretenimiento, ¿formara en su débil corazón una pasión por mí? Pero no obstante, ¿soy totalmente inocente? ¿No desperté sus sentimientos? ¿No me sentí encantado por esas expresiones verdaderamente genuinas de la naturaleza, que, aunque poco alegres en realidad, nos divertían tan a menudo? Mi querido amigo, le prometo que mejoraré. Ya no seguiré como siempre ha sido mi costumbre, pensando en cada pequeño disgusto que la fortuna puede otorgar. Señor, disfrutaré del presente, y el ayer será para mí el pasado. Sin duda alguna, tienes razón, mi mejor amigo, ya que habría mucho menos sufrimiento en la humanidad si los hombres, y Dios sabe por qué son así, no emplearan su imaginación tan arduamente en recordar las penas del pasado, y se esforzaran por soportar la suerte que les tocó vivir. Tenga la bondad de informar a mi madre que me ocuparé de sus asuntos lo mejor que pueda, y le daré la primera información al respecto. He visto a mi tía, y encuentro que está muy lejos de ser la persona desagradable que nuestros amigos aseguran que es. Tiene el mejor de los corazones, y es una mujer viva y alegre. Le expliqué los agravios de mi madre con respecto a la parte de su herencia que le ha sido retenida. Me contó los motivos y las razones de su propia conducta, y los términos en los que está dispuesta a renunciar a la totalidad, a hacer más de lo que hemos pedido. En resumen, no puedo escribir más sobre este tema por el momento. Solo dile a mi madre que todo irá bien. Y he vuelto a observar, mi querido amigo, en este insignificante asunto, que los malos entendidos y la negligencia causan más daño en el mundo que el engaño y la maldad. En todo caso, estas dos últimas son menos frecuentes. Por lo demás, me encuentro bien aquí. La soledad en este paraíso terrenal es un alivio espléndido para mi mente, y la joven primavera alegra con sus generosas promesas mi a menudo reseloso corazón. Cada árbol y arbusto está lleno de flores, y uno podría desear transformarse en una mariposa para flotar en este océano de perfume y encontrar toda su existencia en él. La ciudad en sí es desagradable, pero a su alrededor se encuentra la sublime hermosura de la naturaleza. Esto motivó al difunto Conde M. a construir un jardín en una de las colinas inclinadas, las cuales se entrecruzan con la más encantadora variedad y forman los valles más preciosos. El jardín es sencillo y es fácil percibir, incluso al entrar por primera vez, que su planificación no fue diseñada por un jardinero científico, sino por un hombre que deseaba entregarse al disfrute de su propio corazón sensible. Ya he derramado muchas lágrimas a la memoria de su difunto maestro en una casa de verano que ahora está reducida a ruinas, pero que era su lugar favorito y ahora es el mío. Pronto seré el dueño del lugar. El jardinero se ha encariñado conmigo en los últimos días y no perderá nada con ello. 10 de mayo Una maravillosa serenidad se ha apoderado de toda mi alma, semejante a estas dulces mañanas de primavera que disfruto con todo mi corazón. Me encuentro solo y distingo el encanto de la existencia en este lugar, creado para la dicha de almas como la mía. Soy tan feliz, mi querido amigo, y estoy tan concentrado en la exquisita sensación de la tranquilidad que descuido mis talentos. Sería incapaz de dibujar un solo trazo en este momento, y sin embargo, nunca me he sentido tan artista como ahora. Cuando el hermoso valle rebosa de vapor a mi alrededor y el sol meridiano golpea la parte alta del impenetrable follaje de los árboles y solo unos pocos destellos se cuelan en el santuario interior, me arrojo entre la hierba alta junto al arroyo que gotea, y al acostarme cerca de la tierra, mil plantas desconocidas se fijan en mí. Cuando oigo el zumbido del pequeño mundo entre los tallos y me familiarizo con las innumerables e indescriptibles formas de los insectos y las moscas, entonces siento la presencia del Todopoderoso que nos formó a su imagen y semejanza y su aliento de amor universal que nos soporta y sostiene mientras flota a nuestro alrededor en una eternidad de dicha. Y entonces, amigo mío, cuando las tinieblas cubren mis ojos y el cielo y la tierra parecen habitar en mi alma y absorber su poder como la forma de una mujer adorada, entonces pienso a menudo con anhelo, oh, si pudiera describir esas concepciones, si pudiera imprimir en el papel todo lo que vive tan lleno y cálido dentro de mí, para que fuera el espejo de mi alma, como mi alma es el espejo del Dios infinito. Oh, amigo mío, pero es demasiado para mis fuerzas. Me hundo aplastado por el peso del esplendor de estas visiones. 12 de mayo No estoy seguro si algunos espíritus engañosos caminan por este lugar o si es la cálida y celestial fantasía de mi propio corazón la que hace que todo lo que me rodea parezca un paraíso. Delante de la casa hay una fuente a la que estoy enlazado por un encanto, como el de Melusina y sus hermanas. Bajando una suave pendiente, se llega a un arco, donde, unos 20 escalones más abajo, brota agua cristalina de una roca de mármol. El estrecho muro que lo encierra por encima, los altos árboles que rodean el lugar y la frescura del mismo, todo da una impresión agradable y grandiosa. No hay día que no pase una hora allí. Las jóvenes doncellas vienen a la ciudad a buscar agua, un trabajo inocente y necesario que antiguamente era la ocupación de las hijas de los reyes. Mientras descanso en ese lugar, la idea de la antigua vida patriarcal se despierta a mi alrededor. Los veo a ellos, a nuestros antepasados, e imagino cómo formaban sus amistades y contraían alianzas a la orilla del manantial. Y siento cómo las fuentes y los arroyos eran custodiados por espíritus benéficos. Quien es ajeno a estas sensaciones nunca ha disfrutado realmente del fresco descanso junto a una fuente después de la fatiga de un cansado día de verano. 13 de mayo ¿Deseas saber si deberías enviarme libros? Mi querido amigo, te ruego, por el amor de Dios, que me liberes de semejante castigo. No necesito más ser guiado, agitado o emocionado. Mi corazón se alienta por sí solo, sin ayuda de nada. Quiero que tranquilicen mis preocupaciones, y sólo el poeta Homero cumple eso a la perfección. A menudo me esfuerzo por calmar la fiebre ardiente de mi sangre, y nunca verás nada tan inestable, tan incierto, como mi corazón. Pero, ¿es necesario que te confiese esto, mi querido amigo? ¿Qué tantas veces ha soportado la angustia de presenciar mis repentinos cambios, de la tristeza a la alegría inmoderada, y de la dulce melancolía, a las pasiones violentas? Trato a mi pobre corazón como un niño enfermo, y cumplo todos sus caprichos. No menciones esto jamás. Hay gente que me censuraría por ello. 15 de mayo Los pobladores del lugar ya me conocen y me quieren, sobre todo los niños. Cuando al principio me relacioné con ellos y les pregunté en tono amistoso sobre sus diversas y sencillas actividades, algunos creyeron que quería burlarme, y se apartaron de mí malhumorados. No permití que esa circunstancia me afligiera. Sólo sentí con mayor intensidad lo que ya he observado con frecuencia. Las personas que ostentan un cierto rango se mantienen fríamente alejadas del pueblo, como si temieran perder su importancia al acercarse, mientras que los ociosos sin escrúpulos y los que tienden a realizar bromas de mal gusto se rebajan sólo para hacer que las personas pobres sientan su soberbia con mayor intensidad. Sé muy bien que no todos somos iguales, ni podemos serlo, pero en mi opinión quien evita al pueblo simple para no perder su nivel es igual de culpable que un cobarde que se esconde de su enemigo porque teme la derrota. El otro día me dirigí a la fuente y encontré a una joven sirvienta que había puesto su cántaro en el escalón más bajo y miraba a su alrededor para ver si alguna de sus compañeras se acercaba a colocárselo en la cabeza. Bajé corriendo y la miré. —Te ayudo, bella dama, le dije. Ella se sonrojó por completo. —¡Oh, señor! exclamó. —No se avergüence, respondí. —Se acomodó el jarro y la ayudé. Me dio las gracias y subió los escalones. 17 de mayo —He hecho toda clase de amistades, pero todavía no he formado una comunidad. No sé qué atracción despierto en la gente, ya que a muchos de ellos se les caigo bien y se apegan a mí, pero entonces me siento apenado cuando el camino que seguimos juntos recorre apenas una corta distancia. Si me preguntan cómo son las personas aquí, respondería igual que en todas partes. La raza humana no es más que un asunto monótono. La mayoría trabaja la mayor parte del tiempo para sobrevivir. Y la escasa porción de libertad que les queda les molesta tanto que hacen todo lo posible para liberarse de ella. ¡Oh, el destino del hombre! Pero son gente muy buena. Si de vez en cuando me olvido de mí mismo y participo en los placeres inocentes que aún el campesinado tiene permitido y me divierto, por ejemplo, con auténtica libertad y sinceridad, alrededor de una mesa bien cubierta u organizo oportunamente una excursión o un baile, todo esto produce un buen efecto en mi disposición. Solamente debo olvidar que en mi interior están latentes otras cualidades que se pudren inútilmente y que me veo obligado a mantener ocultas. ¡Ah! Este pensamiento afecta terriblemente a mi ánimo y, sin embargo, ser incomprendido es el destino de todos nosotros. ¡Ay! que la amiga de mi juventud se ha ido. ¡Ay! que nunca la conocí. Podría decirme a mí mismo, eres un soñador al buscar lo que no se encuentra aquí abajo, pero ella ha sido mía. He poseído ese corazón, esa noble alma que parecía ser más de lo que realmente era, porque era todo lo que podía ser. ¡Cielos! ¿Quedó entonces una sola fuerza en mi interior sin utilizar? Ante su presencia, ¿no podía desplegar en toda su extensión ese misterioso sentimiento con el que mi corazón abraza la naturaleza? ¿No era nuestra relación una red perpetua de las más finas emociones, del más agudo ingenio, cuyas variedades, incluso en sus matices, llevaban el sello del genio? Desgraciadamente, los escasos años que nos distanciaban la llevaron a la tumba antes que yo. Nunca podré olvidar su mente firme ni su paciencia celestial. Hace unos días conocí al joven B. Es una persona franca y abierta, con un rostro muy atractivo. Acaba de terminar la universidad y no se considera demasiado sabio, pero cree conocer más que los demás. Ha trabajado bastante, como puedo advertir con facilidad. Y en resumen, posee una gran cantidad de conocimientos. Cuando se enteró de que yo dibujaba mucho y que además sabía griego, dos cosas maravillosas para esta parte del país, vino a verme para demostrar toda la información que tenía acumulada. Desde Batío a Wood, desde Piels a Wickelman, me aseguró que había leído la primera parte de la teoría de Suelser y que también poseía un manuscrito de la obra de Heine sobre el estudio de la antigüedad. Dejé que hablara sin interrumpirlo. También he conocido a una distinguida personalidad, el juez de distrito, un hombre franco y de corazón abierto. Me han dicho que es muy agradable verlo en medio de sus nueve hijos. Se habla mucho de su hija mayor. Me he invitado a visitarlo y pienso hacerlo en la primera oportunidad que se me presente. Vive en uno de los pabellones de casas reales, al que se puede llegar desde aquí en hora y media caminando. Obtuvo permiso para habitar ese lugar tras la pérdida de su esposa, ya que le resulta muy doloroso residir en la ciudad y en la corte. También se han cruzado en mi camino algunas personas de dudosa reputación que son indeseables en todos los sentidos. Adiós. Esta carta le gustará. Es bastante histórica. 22 de mayo. Muchos han deducido hasta ahora que la vida del hombre no es más que un sueño. Y a mí también me persigue ese sentimiento en todas partes. Cuando considero los estrechos límites que restringen nuestras facultades investigativas, cuando veo cómo todas nuestras energías se desperdician en satisfacer simples necesidades que, de nuevo, no tienen más fin que prolongar una existencia miserable, y luego, que toda nuestra satisfacción respecto a ciertos temas de investigación no termina en nada mejor que una resignación pasiva. Mientras nos entretenemos pintando las paredes de nuestra prisión con figuras brillantes y paisajes brillantes, cuando considero todo esto, Wilhelm, me quedo sin palabras. Examino mi propio ser y encuentro allí un mundo, pero uno de imaginación y de tenues deseos, más que de nitidez y poder vivo. Entonces, todo se agita ante mis sentidos y sonrío y sueño mientras sigo mi camino por la vida. Todos los profesores y médicos eruditos están de acuerdo en que los niños no comprenden la causa de sus deseos, pero el hecho de que los adultos vaguen por esta tierra como los niños, sin saber de dónde vienen ni a dónde van, sin ser influenciados por motivos fijos, pero guiados como los infantes por galletas, ciruelas de azúcar y golosinas. Es algo que nadie está dispuesto a reconocer y, sin embargo, creo que es muy notorio. Sé lo que dirás en respuesta, pues estoy dispuesto a admitir que son más felices quienes, como los niños, se entretienen con sus juguetes, colocan atuendos a sus muñecas y vigilan atentamente el armario donde mamá ha guardado sus golosinas y que, cuando por fin consiguen un bocado delicioso, lo comen con deseo y exclaman ¡Más! Estas son en verdad personas felices. Hay otros sujetos que también son objeto de envidia, aquellos que enaltecen sus empleos miserables y a veces incluso sus pasiones con títulos exagerados, presentándolos ante la humanidad como gigantescas realizaciones que otorgarán bienestar y gloria. Por otro lado, el hombre que reconoce humildemente la vanidad de todo esto, que observa cómo el próspero ciudadano convierte su pequeño jardín en un paraíso y cómo pacientemente incluso el pobre hombre sigue su cansado camino bajo su carga y cómo todos desean igualmente contemplar la luz del sol un poco más. Sí, tal hombre está en paz y crea su propio mundo dentro de sí mismo y también es feliz porque es un hombre. Y entonces, y por muy limitada que sea su visión, sigue conservando en su pecho el dulce sentimiento de libertad y sabe que puede abandonar su prisión cuando quiera. 26 de mayo Ya conoces bien mi manera de acomodarme en cualquier lugar, de elegir una casita en algún sitio acogedor y de soportar en ella todos los problemas que aparezcan. Aquí también he descubierto un espacio tan agradable y confortable que posee un encanto especial para mí. Cerca de la ciudad hay un lugar llamado Wallhain. Está bellamente situado en la ladera de una colina y avanzando por uno de los senderos que salen del pueblo se puede tener una vista del valle completo. En ese espacio vive una buena anciana que tiene una pequeña posada. Vende cerveza, café y vino y es alegre y amable a pesar de su edad. El principal encanto de este sitio consiste en dos tilos que extienden sus enormes ramas sobre el pequeño prado adelante de la iglesia que está completamente rodeado de casas de campo, graneros y granjas. Pocas veces he visto un lugar tan retirado y apacible y allí suelo trasladar mi mesa y mi silla desde la pequeña posada para tomar mi café y leer Homero. Llegué al lugar por accidente una buena tarde y lo encontré perfectamente solitario. Todas las personas estaban en el campo menos un pequeño niño que tendría unos cuatro años. Estaba sentado en el suelo y apoyaba entre sus rodillas a un bebé que parecía de seis meses. Lo apretaba contra su pecho con ambos brazos formando así una especie de cuna y a pesar del brillo vivaz que habitaba en sus ojos negros permanecía perfectamente quieto. El espectáculo me encantó. Me senté en el arado de enfrente y dibujé con gran placer este pequeño cuadro de ternura fraternal. Añadí el seto vecino, la puerta del granjero y algunas ruedas rotas de un carro tal y como se encontraban y me di cuenta después de una hora que había hecho un gran dibujo sin esforzarme demasiado. Esto fortaleció mi decisión de relacionarme en el futuro completamente con la naturaleza. Sólo ella es inagotable y capaz de formar a los mejores maestros. Mucho se puede declarar a favor de las reglas como también puede hacerse a favor de las leyes de la sociedad. Un artista formado con estas normas nunca obtendrá resultados de baja calidad como un hombre que observa las leyes y obedece el decoro. Jamás podrá ser un vecino intolerable ni un decidido villano. Pero sin embargo, digan lo que digan de las reglas, éstas destruyen el sentimiento genuino de la naturaleza así como su verdadera expresión. No me digas que esto es demasiado duro, que sólo restringen y podan las ramas superfluas. Mi buen amigo, lo ilustraré con una comparación. Estas cosas se parecen al amor. Un joven de corazón cálido se encariña locamente de una dama, pasa todas las horas del día en su compañía, disminuye su salud y malgasta su fortuna para dar para dar pruebas de que está totalmente entregado a ella. Entonces, llega un hombre importante, alguien de posición respetable y se dirige al joven de esta manera. Mi buen amigo, el amor es natural, pero debes amar dentro de unos límites. Divide tu tiempo, dedica una parte a los negocios y dale las horas libres a tu amante. Calcula tu fortuna y de lo que exceda puedes hacerle un regalo. Solo que no muy a menudo, en su cumpleaños y ocasiones similares estaría bien. Siguiendo este consejo, este joven puede llegar a ser un hombre útil de la sociedad y yo misma aconsejaría a todos los príncipes que le dieran un empleo. Pero todo depende de su amor y de su ingenio si es un artista. Oh, amigo mío, ¿por qué el torrente del genio no se desborda en su totalidad y no se esparce por toda tu alma asombrada? Porque a ambos lados de este torrente se han instalado personas frías y respetables y, en efecto, sus casas de verano y sus lechos de tulipanes sufrirían. Por eso cavan zanjas y levantan desniveles a tiempo para evitar el peligro inminente. 27 de mayo Me parece que he caído en el delirio, las declamaciones y comparaciones y he olvidado contarte qué sucedió con los dos niños. Sumergido en mis contemplaciones artísticas que describí brevemente en mi anterior carta, permanecí sentado en el arado durante dos horas. Hacia el atardecer, una mujer joven con una cesta en el brazo vino corriendo hacia los menores que no se habían movido en todo ese tiempo. Exclamó desde lejos, eres un buen chico, Felipe. Me saludó y yo le devolví el saludo. Me levanté y acercándome a ella, le pregunté si era la madre de esos dos niños tan bonitos. Sí, dijo, y dando al mayor un trozo de pan, tomó al pequeño en sus brazos y lo besó con la ternura de una madre. Dejé que Felipe cuidara a mi bebé, explicó, mientras iba al pueblo con mi hijo mayor a comprar un poco de pan de trigo, algo de azúcar y una olla de barro. Pude ver los diversos artículos que había en su cesta debido a que se le había caído la tapa. Esta noche prepararé un poco de caldo para mi pequeño Hans, que era el nombre del menor. Es un salvaje. Ayer rompió mi olla mientras peleaba con Felipe por las sobras de comida. Pregunté por el mayor y apenas pudo decirme que estaba conduciendo un par de gansos a casa desde el prado, cuando se acercó corriendo y le entregó a Felipe una peluca de miembro. Hablé un poco más con la mujer y descubrí que era la hija del maestro de la escuela y que su marido se había ido de viaje a Suiza para recoger dinero que le había dejado un pariente. Querían engañarle, dijo, y no querían responder a sus cartas, así que él mismo se ha ido para allá. Espero que no haya tenido ningún accidente, pues no he sabido de él desde su partida. Deje a la mujer con pesar, dándole a cada uno de los niños una moneda Kreuzer, con un adicional para el más pequeño, para que comprara algo de pan de trigo para su caldo cuando fuera a la ciudad la próxima vez, y así, finalmente, nos separamos. Te aseguro, mi querido amigo, que cuando mis pensamientos son todo un problema, la visión de un ser como este me tranquiliza. esas criaturas se mueven con una feliz y reflexión dentro del reducido círculo de su existencia, satisfaciendo sus necesidades de día en día, y cuando ven caer las hojas, no piensan más que en la proximidad del invierno. Desde entonces he ido allí con frecuencia. Los niños se han acostumbrado a mi presencia, y cada uno recibe una porción de azúcar cuando tomo mi café. Comparten mi leche, el pan y la mantequilla por la noche. Siempre reciben su creucer los domingos. La hospedera tiene órdenes de entregarles la moneda cuando no me encuentro allí, después del servicio en la iglesia. Se sienten muy a gusto conmigo. Me cuentan todo y me divierte especialmente observar su temperamento y la sencillez de sus actitudes cuando se reúnen con ellos algunos de los otros niños del pueblo. Me ha costado mucho desaparecer la ansiedad de la madre, que piensa que sus pequeños podrían incomodar al Señor. 30 de mayo. Lo que he dicho últimamente de la pintura se aplica igualmente a la poesía. Solo es necesario que conozcamos lo que realmente es excelente nos atrevamos a expresarlo. Eso es decir mucho con pocas palabras. Hoy he tenido una escena que, si se relatara literalmente, sería el más bello romance del mundo. Pero, ¿por qué debo hablar de poesía, escenas y romances? ¿Es que nunca podemos disfrutar de la naturaleza sin recurrir al arte? Si esperas algo grandioso o magnífico de esta introducción, te encontrarás defraudado. Se trata simplemente de un campesino que ha despertado en mí el más cálido interés. Como siempre, contaré mal mi historia. Y tú, como todas las veces, me considerarás extravagante. Es la ciudad de Wilhelm, una vez más, la que produce estos maravillosos fenómenos. Un grupo se había reunido fuera de la casa, bajo los tilos, para tomar un café. La compañía no me agradaba precisamente y, con un pretexto u otro, me quedé atrás. Un campesino vino de una casa cercana y se puso a trabajar arreglando alguna parte del mismo arado que yo había dibujado hace poco. Su aspecto me agradó. Hablé con él, pregunté por sus circunstancias, lo conocí, y como es mi costumbre, con personas de esa clase. Pronto fui ganando su confianza. Me dijo que estaba al servicio de una joven viuda. Hablaba tanto de su amante y le elogiaba tan extravagantemente que pronto pude ver que estaba desesperadamente enamorado de ella. Ya no es joven, dijo, y fue tratada tan mal por su anterior marido que no piensa que no piensa casarse de nuevo. Resulta muy evidente los incomparables encantos que él veía en ella y cuán ardientemente deseaba que lo eligiera para eliminar el recuerdo de la mala conducta de su primer marido. Tendría que repetir sus propias palabras para describir con exactitud la profundidad del apego, la verdad y la devoción del pobre hombre. De hecho, se necesitaría el talento de un gran poeta para transmitir la expresión de sus rasgos, la armonía de su voz y el fuego celestial de sus ojos. No hay palabras que puedan describir la ternura de cada uno de sus movimientos y de cada uno de sus rasgos. Ningún esfuerzo mío podría hacer justicia a la escena. Me conmovió especialmente la preocupación que le despertaba pensar que yo malentendía su posición con respecto a su amante o cuestionaba la virtud de sus actos, la manera encantadora con que describió su forma y su persona que, sin poseer las gracias de la juventud, lo conquistó y lo acercó a ella. Es inexpresable y debe dejarse a la imaginación. Nunca en mi vida he presenciado, imaginado o concebido la posibilidad de una devoción tan intensa, de un afecto tan ardiente, con tanta pureza. No me culpes si confieso que el recuerdo de esta inocencia y esta verdad es tan profundamente grabadas en mi alma, que esta imagen de fidelidad y de ternura me persigue por todas partes y que mi propio corazón, como si estuviera encendido por la llama, frilla y arde dentro de mí. Ahora desearía verla tan pronto como pueda o tal vez, pensándolo bien, sería mejor no hacerlo. es preferible que la contemple a través de los ojos de su amante. Para mi vista, tal vez, aparecería distinta como está ahora en mi imaginación. ¿Por qué debería destruir una imagen tan dulce? 16 de junio ¿Por qué no te he estado escribiendo? Pretendes aprender y haces tal pregunta. Deberías haber adivinado que estoy bien, es decir, que he conocido a alguien que se ha ganado mi corazón. No sé cómo expresarlo. Darse cuenta de la manera en que he conocido a la más amable de las mujeres sería una tarea difícil. Soy un mortal feliz y contento, pero un pobre historiador o un ángel. ¡Tonterías! Todo el mundo describe así a su amante. Y, sin embargo, me resulta imposible decirle lo perfecta que es o por qué es tan perfecta. Basta decir que ha cautivado todos mis sentidos. Tanta sencillez unida a tanta comprensión, tan suave y a la vez tan resuelta, una mente tan serena y una vida tan activa. Pero todo esto que escribo es una tontería fea e inútil. No detalla ni un solo rasgo a la perfección. En otro momento, tal vez. Pero no. Mejor ahora. En este mismo instante te contaré todo. Ahora o nunca. Bien. Entre nosotros, desde que comencé mi carta, he estado tres veces a punto de abandonar la escritura, de pedir mi caballo y salir. Sin embargo, esta mañana juré que no saldría a cabalgar. Y, a pesar de eso, a cada instante me asomo por la ventana para ver lo alto que está el sol. No pude contenerme. Fui a verla. Acabo de regresar, William, y, mientras sé, no te escribiré. Qué alegría para mi alma fue verla en medio de sus queridos y hermosos niños, ocho hermanos y hermanas. Pero si procedo así, al final de mi carta no sabrás más que al principio. Atiende entonces. Me obligaré a darte los detalles. El otro día te mencioné que había conocido a ese, el juez de distrito, y que me había invitado a ir a visitarlo en su retiro, o más bien, en su pequeño reino. Pero me arrepentí de ir y tal vez nunca hubiera ido, si por casualidad no hubiera descubierto el tesoro que se escondía en aquel lugar apartado. Unos jóvenes habían propuesto dar un baile en el campo, al que yo acepté ir. Ofrecí mi compañía para la velada a una muchacha bonita y agradable, pero vulgar. Era de la vecindad inmediata y acordamos que yo contrataría un carruaje y recogería a Charlotte, junto a mi compañera y su tía, para llevarlas al baile. Mi acompañante me informó mientras conducíamos por el parque hacia el pabellón de casa que iba a conocer a una joven muy encantadora. Ten cuidado, añadió la tía, de no perder tu corazón. ¿Por qué? Pregunté. Porque ella está comprometida con un hombre muy digno, respondió ella, que ha ido a arreglar unos asuntos tras la muerte de su padre, quien le heredará una considerable cantidad de dinero. Esta información no tenía ningún interés para mí. Cuando llegamos a la puerta, el sol se ocultaba tras las cimas de las montañas. La atmósfera era pesada y las damas expresaron su temor de que se aproximara a una tormenta, ya que en el horizonte se amontonaban enormes masas de nubes negras y bajas. Alivié sus temores fingiendo estar al tanto del tiempo. aunque yo mismo tenía angustia de que nuestro placer se viera interrumpido. Me bajé y una criada se acercó a la puerta y nos pidió que esperáramos un momento a su señora. Atravesé el patio hasta llegar a una casa bien construida y subiendo la escalinata de enfrente, abrí la puerta y vi el espectáculo más encantador que jamás había presenciado. seis niños entre dos y once años corrían por el vestíbulo y rodeaban a una mujer de mediana estatura. Tenía una hermosa figura y estaba vestida con una sencilla túnica blanca adornada con cintas rosas. Llevaba un pan de centeno en la mano y cortaba rebanadas para los pequeños que tenía a su alrededor de acuerdo a su edad y apetito. Realizaba su tarea con gracia y afecto. Cada pequeño esperaba su turno con las manos extendidas y gritaba bulliciosamente al agradecer. Algunos salieron corriendo de inmediato para disfrutar de la cena, mientras que otros, de temperamento más suave, se retiraron al patio para observar a los forasteros y apreciar el carruaje en el que la señorita Charlotte iba a partir. Le ruego que me perdone por haberle hecho venir por mí y por haber hecho esperar a las damas, pero el hecho de vestirme y arreglar algunas tareas domésticas antes de irme me había hecho olvidar la cena de mis niños y a ellos no les gusta tomarla de nadie más que de mí. Pronuncié algún cumplido indiferente, pero toda mi alma estaba deleitada por su aire, su voz y su forma de ser. Y apenas me había recuperado cuando ella corrió a su habitación a buscar sus guantes y abanico. Los niños me interrogaron con la mirada desde la distancia mientras yo me acercaba al más pequeño, una criaturita deliciosa. Se echó hacia atrás y Charlotte, que entró en ese momento, dijo, Luis, dale la mano a tu primo. El pequeño obedeció con gusto y no pude resistirme a darle un beso efusivo, a pesar de su cara bastante sucia. Prima, le dije a Charlotte mientras la bajaba, ¿crees que merezco la felicidad de ser pariente tuyo? Ella respondió con una sonrisa, oh, tengo tantos primos que me daría pena que fueras el más indigno de ellos. Al despedirse, le pidió a su siguiente hermana, Sofía, una niña de unos once años, que cuidara mucho de los niños y que se despidiera de papá de su parte cuando volviera de su paseo. Les ordenó a los pequeños que obedecieran a su hermana Sofía como a ella misma, a lo que algunos prometieron que lo harían, pero una niña rubia de unos seis años parecía descontenta y dijo, pero Sofía no eres tú, Charlotte, y tú nos gustas más. Los dos niños mayores habían subido al carruaje y a petición mía ella les permitió estar allí hasta ingresar un poco en el bosque con la promesa de que se quedarían muy quietos y firmes. Apenas nos habíamos sentado mientras las damas intercambiaban cumplidos y hacían los comentarios habituales sobre el vestido de cada una y sobre la compañía que esperaban encontrar cuando Charlotte detuvo el carruaje e hizo bajar a sus hermanos. Insistieron en besarle las manos una vez más el mayor lo hizo con toda la ternura de un joven de quince años pero el otro de una manera más ligera y descuidada. Volvió a desearles que cuidaran bien a sus hermanitos y nos pusimos en marcha. La tía preguntó a Charlotte si había terminado el libro que le había enviado la última vez. No, contestó Charlotte, no me gustó, puedes tenerlo de nuevo y el anterior no era mucho mejor. Al preguntar el título me sorprendió escuchar que era una obra reconocida. Encontré mucho sentido y firmeza en todo lo que decía. Cada expresión parecía iluminar sus rasgos con nuevos encantos, con rayos de genio que se desplegaban por su rostro a medida que se sentía comprendida. Cuando era más joven, observó, nada me gustaba tanto como los romances, nada podía igualar mi deleite cuando, en algún día de fiesta, podía acomodarme tranquilamente en un rincón y entrar con todo mi corazón y alma en las alegrías o penas de alguna Leonora ficticia. No niego que aún posean algunos encantos para mí, pero leo tan pocas veces que prefiero los libros que se adaptan exactamente a mi gusto y me inclino hacia aquellos autores cuyas escenas describen mi propia situación en la vida y hablan de los amigos que me rodean cuyas historias me tocan con interés para parecerse a mi propia existencia hogareña que, sin ser absolutamente ideal, es, en general, una fuente de felicidad indescriptible. Me esforcé por esconder la emoción que me causaron esas palabras, pero de poco sirvió, porque, cuando ella hubo expresado tan sinceramente su opinión sobre el vicario de Wayfield y otras obras, cuyos nombres o mito, no pude contenerme más y expresé libremente lo que pensaba de ella, y no fue hasta que Charlot se dirigió a las otras dos damas que recordé su presencia y las observé sentadas y sin palabras. La tía me miró varias veces con aire de burla, lo cual, sin embargo, no me importó en absoluto. Hablamos de los placeres del baile. Sí, es un defecto amarlo, dijo Charlot. Estoy dispuesta a confesar que lo valoro por encima de todas las demás diversiones. Si algo me perturba, voy al piano, toco una tonada que haya bailado y todo vuelve a estar bien inmediatamente. Tú que me conoces, puedes imaginar cómo miraba fijamente sus deliciosos ojos oscuros durante estos comentarios, cómo se deleitaba mi alma con sus cálidos labios y sus frescas y brillantes mejillas, cómo me perdía en el delicioso significado de sus palabras, hasta el punto de que apenas escuchaba lo que realmente decía. En conclusión, me bajé del carruaje como si estuviera soñando, y me perdí con tal fuerza en el oscuro mundo que me rodeaba que apenas oí la música que resonaba en el iluminado salón de baile. Los dos señores, Andran y un tal N.N., que eran los socios de la tía y de Charlotte, nos recibieron en la puerta del carruaje y se apoderaron de sus damas mientras yo seguía con la mía. Comenzamos con un minué. Fui sacando a una dama tras otra y precisamente las más desagradables no se atrevían a bailar. Charlotte y su pareja empezaron una danza campestre inglesa y debes imaginar mi alegría cuando les tocó bailar la danza con nosotros. Deberías ver bailar a Charlotte. Lo hace con todo su corazón y su alma. Su figura es armoniosa, elegante y coqueta, como si no fuera consciente de nada más y careciera de algún pensamiento o sentimiento. Era como si eliminara cualquier otra sensación. Se comprometió con alguien más para el segundo baile campestre, pero me prometió el tercero y me aseguró con la más agradable libertad, que era muy aficionada al vals. Es costumbre aquí, explicó, que las mujeres anteriores bailen el vals juntas, pero mi pareja es un valsista indiferente y se sentiría encantada si le ahorro la molestia. A su pareja no se le permite bailar el vals y, de hecho, es igualmente incapaz. Pero he observado durante el baile campestre que usted baila bien, así que, si quiere bailar el vals conmigo, le ruego que se lo proponga a mi pareja y yo se lo propondré a la suya. Estuvimos de acuerdo y se dispuso que nuestras parejas se entretuvieran mutuamente. Nos pusimos a bailar y al principio nos deleitamos con los habituales y elegantes movimientos de los brazos. Con qué gracia, con qué facilidad se movía. Cuando comenzó el vals y los bailarines se arremolinaron en el vertiginoso laberinto, hubo cierta confusión debido a la incapacidad de algunos bailarines. Nosotros nos quedamos juciosamente quietos, dejando que los otros se cansaran. Y cuando los bailarines torpes se retiraron, nos unimos al campo de baile junto a Andran y su pareja. Nunca había bailado con tanta ligereza. Me sentí más vivo que nunca al sostener entre mis brazos a la más hermosa de las criaturas, volando con ella como el viento, hasta perder de vista cualquier otro objeto. Yo, Willen, en aquel momento juré que una doncella a la que amara o por la que sintiera el más mínimo apego. Nunca, nunca bailaría el vals con nadie más que conmigo, aunque fuera la perdición por ello. Ya podrás entenderme. Demos unas vueltas por la habitación para recuperar el aliento. Charlotte se sentó y se sintió refrescada al probar las últimas naranjadas que había podido conseguir, pero a cada trozo que, por cortesía, ofrecía a sus vecinos, yo sentía como si un puñal me atravesara el corazón. Éramos la segunda pareja cuando sonó el tercer baile nacional. Mientras bailábamos, y Dios sabe con qué éxtasis contemplé sus brazos y sus ojos, radiantes de la más dulce sensación de puro y genuino disfrute, pasamos junto a una dama en la que me había fijado por sus expresiones y encantador semblante, a pesar de que ya no era joven. Iró a Charlotte con una sonrisa y luego, levantando el dedo en actitud amenazante, repitió dos veces con un tono de voz que podría considerar serio el nombre de Albert. ¿Quién es Albert? le pregunté a Charlotte si no es impertinente preguntarlo. Estaba a punto de responder cuando nos vimos obligados a separarnos para ejecutar una figura en el baile y al cruzarnos de nuevo frente a frente advertí que parecía algo pensativa. ¿Por qué tengo que ocultártelo? dijo mientras me daba la mano para el paseo. Albert es un hombre digno con el que estoy comprometida. Ahora bien, no había nada nuevo para mí en esto, pues las mujeres me lo habían contado por el camino, pero era tan reciente que no había relacionado ello con su presencia, que en tan poco tiempo había aprendido a valorar tanto. En fin, me confundí. Salí de la figura de baile y provoqué una confusión general, de modo que fue necesaria toda la presencia de ánimo de Charlotte para ponerme en orden, tirando de mí y colocándome en mi sitio. No había terminado aún el baile cuando los relámpagos que desde hacía algún tiempo se veían en el horizonte y que yo había afirmado que procedían enteramente del calor se hicieron más violentos y el trueno se oyó por encima de la música. Cuando el terror o la angustia nos sorprenden en medio del disfrute general, naturalmente causan una impresión más profunda que en otras ocasiones, ya sea porque el contraste nos hace más sensibles o más bien porque nuestros sentidos están más abiertos a las impresiones y la conmoción es en consecuencia más fuerte. A este motivo debo atribuir el susto y los gritos de las damas. Una de ellas se sentó sagazmente en un rincón de espaldas a la ventana y se llevó los dedos a los oídos. Una segunda se arrodilló ante ella y escondió el rostro en su regazo. Una tercera se arrojó entre las dos y abrazó a su hermana mientras lloraba. Algunas insistieron en irse a casa, otras inconscientes de sus actos no podían demostrar los suficientes ánimos para reprimir la impertinencia de sus jóvenes compañeros que pretendían adueñarse de los suspiros que sus labios bellos y agitados destinaban al cielo. Un par de caballeros había bajado a fumar un cigarro tranquilamente y el resto de la compañía aceptó de buen grado una feliz sugerencia de la anfitriona de retirarse a otra habitación provista de persianas y cortinas. Apenas llegamos allí, Charlotte colocó las sillas en círculo y cuando el resto de personas se hubo sentado en cumplimiento de su petición propuso inmediatamente un juego grupal. Me di cuenta de que algunos de los presentes preparaban la boca y se levantaban ante la perspectiva de una agradable pérdida. —Juguemos a contar —dijo Charlotte. Ahora presten atención. Voy a dar la vuelta al círculo de derecha a izquierda y cada persona va a contar una tras otra el número que se le ocurra y debe contar rápido. Quien se detenga o se equivoque recibirá un pellizco en la oreja y así sucesivamente hasta que hayamos contado mil. Era delicioso ver cómo divertía al resto. Ella recorrió el círculo con el brazo levantado. —Uno decía el primero. —Dos decía el segundo. —Tres decía el tercero. Y así sucesivamente hasta que Charlotte iba cada vez más rápido. Uno se equivocó y al instante recibió un pellizco en la oreja y en medio de las risas que siguieron vino otro pellizco y así de forma seguida cada vez más rápido. Yo mismo me equivoqué en dos ocasiones y me pareció que eran más duros conmigo que con el resto. Me sentí encantado. Una carcajada general y la confusión pusieron fin al juego mucho antes de que hubiéramos contado hasta mil. La fiesta se dividió en pequeños grupos separados. La tormenta había cesado y seguía Charlotte al salón de baile. En el camino dijo que el juego borró sus temores a la tormenta. No pude responder. Yo misma continuó. Estaba tan asustada como cualquiera de ellos, pero al incentivar valor para mantener el ánimo de los demás. Olvidé mis temores. Nos acercamos a la ventana. Tronaba a lo lejos. Una suave lluvia caía sobre el campo y llenaba el aire a nuestro alrededor de deliciosos olores. Charlotte se inclinó hacia adelante, apoyándose en su brazo. Sus ojos vagaron por la escena, los levantó hacia el cielo y luego los volvió hacia mí. Estaban humedecidos por las lágrimas. Puso su mano sobre la mía y dijo, Klopstock. Al instante, recordé la magnífica oda que estaba en sus pensamientos. Me sentí oprimido por el peso de mis sensaciones y me hundí bajo ellas. Era más de lo que podía soportar. Me incliné sobre su mano, la besé mientras por mis ojos se deslizaba un torrente de deliciosas lágrimas y volví a mirarla fijamente. Divino, Klopstock, ¿por qué no viste tu presencia divina en esos ojos y tu nombre tantas veces profanado? Ojalá nunca lo oyera repetir. 19 de junio No recuerdo bien dónde detuve mi relato. Sólo sé que eran las dos de la mañana cuando me acosté y si hubieras estado conmigo para poder hablar en lugar de escribir, con toda probabilidad te habría mantenido despierto hasta el amanecer. Creo que aún no he relatado lo que sucedió mientras regresábamos a casa después del baile. Tampoco tengo mucho tiempo para contarlo ahora. Era un amanecer magnífico. Todo el país estaba fresco y la lluvia goteaba de los árboles del bosque. Nuestras acompañantes dormían. Charlotte me preguntó si no deseaba dormir también y me rogó que no me preocupara por ella. Clavando la mirada en ella respondí, mientras vea esos ojos abiertos no hay temor de que me duerma. Ambos continuamos despiertos hasta que llegamos a la puerta de su casa. La criada la abrió suavemente y le aseguró atendiendo a sus preguntas que su padre y los niños estaban bien y seguían durmiendo. La dejé solicitando su permiso para visitarla en el transcurso del día. Ella consintió y yo me fui y desde ese momento el sol, la luna y las estrellas pueden seguir su curso. No sé si es de día o de noche. El mundo entero no es nada para mí. 21 de junio Mis días son tan felices como los que Dios reserva para sus elegidos y, sin importar cuál sea mi destino en el futuro, nunca podré decir que no he saboreado la alegría, la más pura alegría de la vida. Tú conoces la ciudad de Walheim. Ahora estoy completamente instalado allí. En ese lugar estoy muy cerca de la casa de Charlotte. Allí me divierto y experimento todo el placer que puede corresponder a la suerte del hombre. Cuando elegí Walheim para mis excursiones a pie, no imaginaba que todo el cielo estuviera tan cerca. Cuántas veces en mis paseos desde la ladera o desde los prados del otro lado del río he contemplado este pabellón de casa que ahora contiene toda la alegría de mi corazón. A menudo, mi querido Wilhelm, he reflexionado sobre las ganas que sienten los hombres por vagar y hacer nuevos descubrimientos y también sobre ese impulso secreto que después les inclina a volver a su reducido círculo, a ajustarse a las leyes de la costumbre y a no interesarse más de lo que pasa a su alrededor. Es tan extraño que cuando llegué aquí por primera vez y contemplé ese hermoso valle desde la ladera, me sentí encantado con todo el panorama que me rodeaba, el pequeño bosque de enfrente, qué agradable sentarse bajo su sombra, qué hermosa es la vista desde ese punto de la roca, luego, esa agradable cadena de colinas y los exquisitos valles a sus pies. Ojalá pudiera pasear y perderme entre ellos. Fui y volví sin encontrar lo que deseaba. La distancia, amigo mío, es como el futuro. Una corta vastedad se extiende ante nuestras almas. Las percepciones de nuestra mente son tan oscuras como las de nuestra visión y deseamos fervientemente entregar todo nuestro ser para que se llene de la dicha completa y perfecta de una gloriosa emoción. Pero, ¡ay! Cuando hemos alcanzado nuestro objetivo, cuando el lejano allá se convierte en el presente aquí, todo cambia. Somos tan pobres y limitados como siempre y nuestras almas siguen marchitándose por una felicidad inalcanzable. Así, el viajero inquieto suspira por su tierra natal y encuentra en su propia casa, en los brazos de su esposa, en el afecto de sus hijos y en el trabajo diario, la felicidad que había buscado en vano por el ancho mundo. Cuando por la mañana al salir el sol salgo a Wallhain y recojo con mis propias manos las alberjas que me servirán de cena, cuando me siento a desgranarlos y leo al poeta Homero durante los intervalos y luego, seleccionando una cacerola de la cocina, busco mi propia mantequilla, pongo mi plato en el fuego, lo tapo y me siento a removerlo según la ocasión. Me imagino a los ilustres pretendientes de Penélope matando, aderezando y preparando sus propios bueyes y cerdos. Nada me llena de un sentimiento de felicidad más puro y genuino que esos rasgos de la vida patriarcal que, gracias al cielo, puedo imitar sin verme afectado. Es muy satisfactorio que mi corazón sea capaz de sentir el mismo placer sencillo e inocente del campesino, cuya mesa está cubierta de alimentos de su propia crianza y que no sólo disfruta de su comida, sino que recuerda con deleite los días felices y las mañanas soleadas cuando la plantó, las tardes suaves en la que la regó y el placer que experimentó al verla crecer diariamente. 29 de junio Anteayer, el médico del pueblo fue a la casa del juez para visitarlo. Me encontró en el suelo jugando con los hermanitos de Charlotte. Algunos de ellos saltaban sobre mí y otros jugaban conmigo y cuando los cogía les hacía cosquillas, hacían mucho ruido. El doctor es un personaje formal. Se ajusta a las trenzas de sus volantes y se acomoda continuamente los adornos de su camisa mientras habla con uno. Fue por eso que pensó que mi conducta estaba por debajo de la dignidad de un hombre sensato. Pude percibirlo por su semblante, pero no me dejé intimidar. Le permití continuar con su sabia conversación mientras yo reconstruía las casas de naipes de los niños tan rápido como ellos las tiraban. Después se quejó por toda la ciudad diciendo que los hijos del juez ya estaban bastante malcriados porque ahora el joven Werder los estaba arruinando por completo. Sí, mi querido Wilhelm, nada en esta tierra le importa más a mi corazón que los niños. Cuando observo sus acciones, cuando veo en ellos las semillas de todas las virtudes y cualidades que un día serán indispensables, cuando observo en sus almas obstinadas toda la futura firmeza y constancia de un carácter noble, en los caprichosos, la ligereza y la alegría de un temperamento que los llevará ligeramente sobre los peligros y problemas de la vida, cuando presencio toda su naturaleza simple y pura, entonces me vienen a la mente las doradas palabras del gran maestro de la humanidad. si no se asemejan a uno de ellos. Y ahora, amigo mío, a estos niños que son nuestros iguales, a los que deberíamos considerar como nuestros modelos, los tratamos como si fueran súbditos. No se les permite ninguna voluntad propia. ¿Acaso nosotros no disfrutamos de una? ¿De dónde viene nuestro derecho exclusivo? ¿Es porque somos mayores y tenemos más experiencia? Gran Dios, desde lo alto de tu cielo contemplas a los niños grandes y pequeños y a nadie más. Tu santo hijo hace tiempo que declaró cuáles son los que más te complacen, pero los hombres creen en él y no lo escuchan. Eso también es una vieja costumbre y terminan educando a sus hijos a su imagen y semejanza. Adiós, Wilhelm. No quiero perturbarte más con este tema. Primero de julio. El consuelo que Charlotte puede otorgar a un enfermo lo experimento desde mi propio corazón que sufre por su ausencia más que muchas pobres criaturas que permanecen enfermas en una cama. Se ha ido por un tiempo a la ciudad con una mujer muy digna, la cual tiene una enfermedad que los médicos no pueden curar y por ello desea estar cerca de Charlotte en sus últimos días. La semana pasada fui con ella a visitar al vicario de S, un pequeño pueblo en las montañas muy cerca de aquí. Llegamos a las cuatro. Charlotte había llevado a su hermana pequeña con ella. Cuando entramos en el patio de la vicaría encontramos al buen anciano sentado en un banco ante la puerta a la sombra de dos grandes nogales. Al ver a Charlotte pareció rejuvenecerse. Se levantó, olvidó su bastón y se aventuró a caminar dirigiéndose hacia nosotros. Ella corrió a su encuentro y le hizo sentarse de nuevo. Luego, colocándose a su lado, le dio varios mensajes de su padre. Después, cogió a su hijo menor, una cosita sucia y fea que era la alegría de su vejez, y lo besó. Me hubiera gustado que presencias la atención que le daba a este anciano. Cómo levantaba su voz para superar su sordera. Cómo le hablaba de jóvenes sanos que habían muerto cuando menos lo esperaban. Alababa las virtudes de Karsvad y elogiaba su determinación de pasar por allí el siguiente verano. Le aseguraba que tenía mejor aspecto y estaba más fuerte que la última vez que lo vio. Yo, mientras tanto, me entretuve con la esposa del vicario. El anciano parecía muy emocionado y como yo no podía dejar de admirar la belleza de los nogales que formaban una sombra tan agradable sobre nuestras cabezas, comenzó, aunque con cierta dificultad, a contarnos la historia de los árboles. En cuanto al más viejo, explicó, no sabemos quién lo plantó. Algunos dicen que un clérigo o tal vez otra persona, pero el más joven, allí detrás de nosotros, tiene exactamente la edad de mi esposa, cincuenta años, el próximo octubre. Su padre lo plantó por la mañana y por la tarde ya vino al mundo. El padre de mi esposa fue mi predecesor aquí y no pueden imaginarse el cariño que le tenía a ese árbol. Es igual de querido para mí. Bajo la sombra de sus ramas, apoyada en un tronco de madera, mi esposa estaba sentada tejiendo cuando yo, un pobre estudiante, llegué a esta corte por primera vez, hace apenas veintisiete años. Charlotte preguntó por su hija, le dijo que se había ido con Herr Schmidt a los prados y que estaba con los trabajadores. El anciano reanudó entonces su historia y nos contó cómo su suegro se había encariñado con él, así como su hija, y cómo se había convertido primero en su coadjutor y después en su sucesor. Apenas había terminado su historia cuando su hija regresó por el jardín acompañada por Herr Schmidt. Recibió a Charlotte afectuosamente y confieso que me llamó la atención su aspecto. Era una morena de aspecto vivaz y buen humor, con quien uno podría divertirse durante un corto tiempo en el campo sin problemas. Su amante, que evidentemente era Herr Schmidt, era alguien educado y reservado, y no se unió a nuestra conversación, a pesar de todos los esfuerzos de Charlotte por atraerlo. Me fastidió darme cuenta por su semblante que su silencio no se debía a la falta de talento, sino al capricho y mal humor. Esto se hizo más evidente después, cuando salimos a dar un paseo y Frederica, la hija del vicario, se unió a Charlotte, con quien yo estaba hablando. El rostro del digno caballero, que era naturalmente bastante sombrío, se volvió tan oscuro y enojado que Charlotte se vio obligada a tocarme el brazo y recordarme que estaba hablando demasiado con Frederica. No hay nada que me desconsuele más que ver a los hombres atormentarse unos a otros, sobre todo cuando en la plenitud de su juventud, en la misma época del placer, malgazan sus escasos días buenos, en riñas y disputas y sólo se den cuenta de su error cuando ya es demasiado tarde para repararlo. Este pensamiento daba vueltas por mi cabeza, por la noche, cuando volvimos a casa del vicario y nos sentamos alrededor de la mesa para cenar pan con leche. La conversación giró en torno a las alegrías y las penas del mundo y no pude resistir la tentación de hablar amargamente sobre el mal humor. Solemos quejarnos con muy poca razón, dije, de que nuestros días felices son pocos y nuestros días malos muchos. Si nuestros corazones estuvieran siempre dispuestos a recibir los beneficios que el cielo nos envía, adquiriríamos fuerza para soportar el mal cuando éste llega. Pero, observó la esposa del vicario, no siempre podemos dominar nuestros ánimos, pues depende mucho del cuervo. Cuando éste sufre, la mente está mal. Lo reconozco, continué, pero debemos considerar tal disposición como si fuera una enfermedad e indagar si no hay remedio para ella. Me encantaría escuchar una, dijo Charlotte. Al menos creo que depende mucho de nosotros. sé que a mí me pasa lo mismo. Cuando algo me molesta y perturba mi temperamento, me apresuro a salir al jardín, canto un par de danzas campestres y todo se arregla de inmediato. A eso me refería, respondí. El mal humor se parece a la indolencia. Es natural en nosotros, pero si una vez tenemos el valor de esforzarnos, encontramos que nuestro trabajo se nos escapa de las manos y experimentamos en la actividad de la que nos retraíamos un verdadero disfrute. Frederica escuchó con mucha atención y objetó que no éramos dueños de nosotros mismos y menos aún de nuestros sentimientos. Se trata de un sentimiento desagradable, añadí, del que todo el mundo querría escapar, pero nadie conoce su propio poder sin probarlo. Los inválidos consultan con gusto a los médicos y se someten al régimen más escrupuloso, a las medicinas más nauseabundas con tal de recuperar la salud. Me di cuenta de que el buen anciano inclinaba la cabeza y se esforzaba por escuchar nuestro discurso. Levanté la voz y me dirigí directamente a él. Predicamos contra muchos crímenes, dije, pero no recuerdo un sermón pronunciado contra el mal humor. Eso puede estar muy bien para los clérigos de su ciudad, respondió él. La gente del campo nunca tiene mal humor, aunque, ciertamente, podría ser útil ocasionalmente para mi esposa, por ejemplo, y el juez. Todos nos reímos cordialmente, al igual que él, hasta que le dio un ataque de tos que interrumpió nuestra conversación por un tiempo. Harry Smith retomó el tema. Usted llama crimen al mal humor, comentó, pero creo que utiliza un término demasiado fuerte. No lo es, respondí. Merece ese nombre tan maligno para nosotros y nuestros vecinos. No es suficiente que no nos podamos hacer felices unos a otros, sino que también debemos privarnos del placer que podamos sentir nosotros mismos. Muéstrame un hombre que tenga el valor de ocultar su mal humor, que soporte toda la carga él mismo, sin perturbar la paz de los que lo rodean. No, el mal humor surge de la conciencia interior de nuestra propia falta de mérito, de un descontento que siempre acompaña a esa envidia que engendra la necia vanidad. Vemos a gente feliz a la que nosotros no hemos hecho así y no podemos soportar esa visión. Charlotte me miró con una sonrisa, observó la emoción con la que hablaba y una lágrima en los ojos de Frederica me motivó a seguir. Hay de aquellos que usan su poder sobre su corazón humano para destruir los simples placeres que naturalmente disfrutaría. todos los favores, todas las atenciones del mundo no pueden compensar la pérdida de esa felicidad que una cruel tiranía ha destruido. Mi corazón estaba lleno mientras hablaba, los recuerdos de cosas que me habían sucedido se apoderaron de mi mente y mis ojos se llenaron de lágrimas. Deberíamos repetirnos a diario, exclamé, que no podemos interferir con nuestros amigos, a no ser para dejarles en posesión de sus propias alegrías y aumentar su felicidad compartiéndola con ellos. Pero cuando sus almas están atormentadas por una pasión violenta o sus corazones desgarrados por el dolor, ¿estará en nuestras manos proporcionarles el más mínimo consuelo? Y cuando una terrible enfermedad se apodera del ser cuya tumba has preparado, cuando lo observas lánguido y exhausto ante ti, con sus ojos oscuros levantados al cielo y la humedad de la muerte sobre su frente pálida, allí estás junto a su cama como un criminal condenado, con el amargo sentimiento de que toda tu fortuna no pudo salvarlo, y el pensamiento agonizante te atormenta de que todos tus esfuerzos son inútiles para darle siquiera un momento de fuerza al alma que se va o revivirla con un consuelo fugaz. Al oír estas palabras el recuerdo de una escena similar que yo había presenciado cayó con toda su fuerza sobre mi corazón, enterré la cara en mi pañuelo y salí rápidamente de la habitación, sólo la voz de Charlotte me recordó que era hora de volver a casa, con qué ternura me regañó en el camino por el interés excesivo que ponía a todo, me dijo que eso me perjudicaría y que debía evitarlo, sí, ángel mío, lo haré por tu bien. 6 de julio sigue acompañando su amiga moribunda y es la misma criatura brillante y hermosa cuya presencia suaviza el dolor y derrama felicidad por donde quiera que se mire. Ayer salió con sus hermanitas, yo lo sabía y fui a su encuentro, caminamos juntos, en una hora y media volvimos al pueblo, nos detuvimos en el manantial que tanto me gusta visitar y que ahora me resulta mil veces más querido que nunca. Charlotte se sentó en el muro bajo y nos reunimos en torno a ella, miré a mi alrededor y recordé el tiempo en que mi corazón estaba desocupado y libre. Querida fuente, exclamé, desde entonces no he vuelto a disfrutar de un aliviado reposo junto a tu fresca corriente, he pasado a tu lado descuidadamente y apenas te he echado una mirada. Miré hacia abajo y observé que la hermana pequeña de Charlotte, Jane, subía los escalones con un vaso de agua, me volví hacia Charlotte y mis sentimientos se alborotaron. Jane se acercó en ese momento con el vaso, su hermana Marian quería quitárselo. No, gritó la niña con la expresión más dulce, Charlotte debe beber primero. Quedé encantado con el afecto y la sencillez con que pronunció esas palabras y emocionado traté de cargar a la niña para besarla con todo el cariño que mi corazón sentía en ese momento. Ella se asustó y comenzó a llorar. No deberías hacer eso, me dijo Charlotte. Me sentí perplejo. Vamos, Jane, dijo, tomándola de la mano y llevándola de nuevo a la escalera. No importa, lávate rápidamente en el agua fresca. Me quedé observándolas, viendo a la pequeña frotarse las mejillas con las manos mojadas, creyendo que todas las impurezas contraídas por mi fea barba serían lavadas por el agua milagrosa. Y, aunque Charlotte decía que serviría, ella seguía lavándose con todas sus fuerzas, como si pensara que entre más lo hiciera, tendría mejores resultados. Te aseguro, Wilhelm, que nunca asistí a un bautismo con mayor reverencia. Cuando Charlotte salió del pozo, podría haberme postrado ante ella, como si fuera la profeta de una nación oriental. Por la noche, sin poder resistirme, le conté la historia a una persona que, pensaba, poseía algún sentimiento natural, debido a que era un hombre comprensivo. Pero qué error cometí. Opinaba que Charlotte había hecho mal, que no debemos engañar a los niños, que tales cosas ocasionaban innumerables errores y supersticiones de los que estábamos obligados a proteger a los jóvenes. Se me ocurrió entonces que este mismo hombre había sido bautizado sólo una semana antes, así que no dije nada más y mantuve mis propias convicciones intactas. Debemos tratar a los niños como Dios lo hace con nosotros. Somos más felices bajo la influencia de las ilusiones inocentes. 8 de julio ¿Qué niño es el hombre para ser tan atento con una mirada? ¿Qué niño es el hombre? Habíamos ido a Walheim, las damas se fueron en un carruaje, pero durante nuestro paseo me pareció ver algo en los ojos oscuros de Charlotte. Soy un tonto, pero perdóneme, deberías ver esos ojos. sin embargo, para ser breve, porque mis propios ojos están cargados de sueño, debes saber que cuando las damas subieron de nuevo a su carruaje, el joven Selstad, Andrán y yo estábamos de pie junto a la puerta. Son un grupo alegre y todos reían y bromeaban juntos. Observé los ojos de Charlotte, iban de un lado a otro, pero no se fijaban en mí, que estaba allí inmóvil y que no veía a nadie, solo a ella. Mi corazón le dijo mil veces adiós, pero ella no me veía. El carruaje se alejó y mis ojos se llenaron de lágrimas. La seguí con la mirada y de pronto vi el sombrero de Charlotte asomado a la ventanilla y ella se volvió para mirar hacia atrás. ¿Era a mí? No puedo estar seguro, mi querido amigo, y en esta incertidumbre encuentro consuelo. Tal vez se volvió para mirarme, tal vez. Buenas noches, qué niño soy. 10 de julio. Deberías ver lo tonto que me veo cuando se menciona su nombre y estoy con otras personas, sobre todo cuando me preguntan sin indirecta si me gusta, si me gusta, detesto esa palabra. ¿Qué clase de criatura debe ser aquel a quien simplemente le gusta a Charlotte, cuyo corazón y sentidos no están completamente absorbidos por ella, como ella? Últimamente, alguien me preguntó si me gustaba Ocean. 11 de julio. Madame M. Está muy enferma. Rezo por su recuperación, porque Charlotte comparte mis sufrimientos. La veo de vez en cuando en casa de mi amigo y hoy me ha contado algo muy peculiar. El viejo M. es un tipo codicioso y avaro que lleva mucho tiempo siendo una preocupación y molestia para la pobre señora, pero ella ha soportado sus aflicciones con paciencia. Hace un par de días, cuando el médico nos informó que su recuperación era imposible, mandó a llamar a su marido. Charlotte estaba presente y se dirigió a él de esta manera. Tengo que confesar algo que, después de mi muerte, puede causar problemas y confusión. Hasta ahora he llevado tu casa de la forma más sencilla y económica posible, pero debes perdonarme por haberte defraudado durante 30 años. Al principio de nuestra vida matrimonial, destinaste una pequeña suma para las necesidades de la cocina y los demás gastos de la casa. Cuando nuestra familia aumentó y nuestra propiedad se hizo más grande, no pude persuadirte de que aumentaras la asignación semanal. En resumen, sabes que, cuando nuestras necesidades eran mayores, me exigiste que lo supliera todo con siete florines a la semana. Tomé el dinero de ti sin quejarme, pero completé lo que me faltaba con el dinero que guardabas en tu cofre, ya que nadie sospecharía que tu esposa robara el banco de la casa. Pero no me he malgastado nada y me habría bastado encontrarme con mi juez eterno sin esta confesión. Pero no deseo que la siguiente mujer que se ocupe del destino de este hogar, después de mi fallecimiento, crea que el dinero que me entregabas a mí, tu antigua esposa, era suficiente. Hablé con Charlotte de la inconcebible manera en que los hombres se dejan cegar, de cómo cualquiera podía evitar sospechar del engaño cuando sólo se permitían siete florines para sufragar gastos dos veces mayor. Pero yo mismo he conocido a personas que creían, sin ningún asombro visible, que su casa poseía la inagotable vasija de aceite del profeta. 13 de julio No, no me engaño. En sus ojos oscuros veo un genuino interés por mí y por mi suerte. Sí, lo siento y puedo creer a mi propio corazón que me lo dice. ¿Me atrevo a decirlo? Que me ama. ¡Qué valentía me da la idea a mis propios ojos! Y como puedes entender mis sentimientos, puedo decirte cómo me honro desde que ella me ama. ¿Es esto una presunción o la realidad verdadera? No conozco a ningún hombre capaz de robarme el corazón de Charlotte y, sin embargo, cuando ella hablaba de su prometido con tanta calidez y afecto, me siento como el soldado que ha sido despojado de sus honores y títulos y privado de su espada. 16 de julio ¿Cómo me lata el corazón cuando por accidente toco su dedo o mis pies se encuentran con los suyos bajo la mesa? Me alejo como si hubiera ingresado a un horno, pero una fuerza secreta me impulsa de nuevo hacia adelante y mis sentidos se desordenan. Su inocencia inconsciente no se da cuenta de la agonía que me producen esas pequeñas coincidencias. A veces cuando estamos hablando pone su mano sobre la mía y en el afán de la conversación se acerca a mí y cuando su suave aliento llega a mis labios siento como si me hubiera caído un rayo y pudiera hundirme en la tierra y sin embargo Wilhelm con toda esta celestial confianza si me conozco y me atrevo a hacerlo ¿Tú me entiendes a lo que me refiero? No, no mi corazón no está tan corrompido es débil bastante débil pero ¿no es eso un grado de corrupción? Ella es para mí un ser sagrado toda la pasión se detiene ante su presencia no puedo expresar mis emociones cuando estoy cerca de ella siento como si mi alma latiera en cada nervio de mi cuerpo hay una melodía que ella toca en el piano con una habilidad angelical tan simple es y sin embargo tan espiritual es su melodía favorita y cuando toca la primera nota todo el dolor la preocupación y la pena desaparecen de mí en un instante creo en todo lo que se ha dicho sobre la magia de la música antigua como me encanta su sencilla canción a veces cuando estoy a punto de suicidarme ella entona esta canción e inmediatamente la penumbra y la locura que querían apoderarse de mí se dispersan y vuelvo a respirar libremente 18 de julio Wilhelm ¿qué es el mundo sin amor para nuestros corazones? ¿qué es una linterna mágica sin luz? solo tenemos que encender la llama interior y las figuras más brillantes se dibujarán en la pared blanca y si el amor apenas nos muestra sombras fugaces aún somos felices si las contemplamos como niños y nos transportamos junto a los espléndidos fantasmas hoy no he podido ver a Charlotte me lo ha impedido una compañía de la que no he podido desprenderme ¿qué se podía hacer? envié a mi criado a su casa para que al menos tuviera alguien que hubiera estado cerca de ella oh la impaciencia con que esperé su regreso la alegría con que lo recibí sin duda le habría cogido en brazos y le habría besado si no me hubiera dado vergüenza se dice que la piedra vonona cuando se coloca el sol atrae los rayos y puede brillar en la oscuridad durante un tiempo así ocurrió conmigo y con este criado la idea de que los ojos de Charlotte se habían detenido en su semblante en su mejilla en su misma vestimenta me hacía sentir un cariño indescriptible de modo que en aquel momento no me habría separado de él ni por mil coronas su presencia me hacía tan feliz cuidado con reírte de mí Wilhelm 19 de julio hoy la veré exclamo con deleite cuando me levanto por la mañana miro con alegría el sol brillante y hermoso hoy la veré y entonces no puedo tener más deseos todo todo está incluido en ese único pensamiento 20 de julio no puedo aceptar tu propuesta de que acompaña al embajador no me gusta la subordinación y todos sabemos que es una persona desagradable dices que mi madre desea que haga algo no pude evitar reírme de eso no es suficiente lo que vengo haciendo y no es lo mismo en realidad que desgrane arverjas o cuente lentejas el mundo va de una locura a otra el hombre que únicamente por la opinión de los demás y sin ningún deseo o necesidad propia se afana por el oro el honor o cualquier otro fantasma no es mejor que un tonto 24 de julio insistes tanto en que no descuide mi dibujo que sería mejor que no te confesara lo poco que he hecho últimamente nunca me sentí más feliz ni entendí mejor la naturaleza incluso hasta el más mínimo tallo o la más pequeña brisna de hierba tiene sentido ahora sin embargo soy incapaz de expresarme mi capacidad de pintar algo es muy débil todo parece nadar y flotar ante mí de modo que no puedo hacer un contorno claro y audaz pero creo que tendría más éxito si tuviera arcilla o cera para moldear si sigo en esta situación por más tiempo lo intentaré y me dedicaré a modelar aunque solo amase la pasta he comenzado el retrato de charlotte tres veces y en todas he fallado esto me molesta mucho ya que antes era muy feliz haciendo retratos solo he dibujado su perfil debo conformarme con eso 25 de julio si querida charlotte ordenaré y arreglaré todo solo dame más encargos si son bastantes mejor sin embargo debo pedirte una cosa no uses más arena de escribir con las queridas notas que me envías hoy me llevé tu carta apresuradamente a los labios y hasta ahora me rechinan los dientes 26 de julio he tratado de proponerme no verla con tanta frecuencia pero ¿quién podría mantener tal decisión? todos los días me expongo a la tentación y prometo fielmente que mañana me mantendré realmente alejado pero cuando llegue el día siguiente encuentro alguna razón irresistible para verla y antes de que pueda explicarlo estoy de nuevo a su lado a veces me ha dicho la noche anterior no dudes en llamarme mañana ¿y quién podría ausentarse entonces? o bien me hace algún encargo y me parece imprescindible llevarle la respuesta en persona o tal vez el día es bueno y voy andando hasta Walhane y cuando estoy allí solo hay una corta distancia hasta ella me encuentro dentro de la atmósfera encantada y sin pensarlo termino haciéndole compañía mi abuela solía contarnos una historia sobre una montaña de piedra de carga cuando algún barco se acercaba a ella quedaba desprovisto al instante de sus herrajes los clavos volaban atraídos por el monte y la infeliz tripulación moría entre los tablones desarticulados 30 de julio Albert ha llegado y es mi turno de partir aunque él fuera el mejor y más noble de los hombres y yo inferior en todos los aspectos no podría soportar verlo poseyendo a un ser tan perfecto poseer basta Wilhelm su prometido está aquí un tipo fino y digno irresistible ante cualquiera afortunadamente no presencié su encuentro me habría roto el corazón y es tan considerado no le ha dado Charlotte ni un solo beso en mi presencia el cielo le recompense por ello debo amarlo por el respeto con que la trata me demuestra consideración pero tengo la sospecha de que Charlotte está detrás de todo eso las mujeres tienen un tacto delicado en estos asuntos y así debe ser no siempre consiguen que dos rivales se lleven bien pero cuando esto sucede son las únicas que salen ganando no puedo evitar estimar a Albert la frialdad de su temperamento contrasta fuertemente con la intranquilidad de mi alma que me es difícil de ocultar tiene muchos sentimientos y es plenamente consciente del tesoro que posee en Charlotte no es un hombre malhumorado que como ya sabes es el defecto que más detesto me considera un hombre prudente y la relación que tengo con Charlotte y el interés que siento por ella y todo lo que le rodea aumentan su triunfo y su amor no voy a averiguar si de vez en cuando le hace alguna que otra escena de celos pues sé que si yo estuviera en su lugar no podría librarme de esos sentimientos pero eso ya no importa mis placeres con Charlotte han terminado llámalo locura o enamoramiento que importa el título la cosa habla por sí sola antes de que viniera Albert sabía todo lo que sé ahora tenía claro que no podía pretenderla y he sido incapaz de hacerlo pero hasta donde era posible me ha sido difícil no suspirar de amor en presencia de tanta belleza y ahora mírame como un tonto asombrándome cuando otro entra y me quita su amor me muerdo los labios y siento un desprecio infinito por quienes me dicen que me resigné porque no hay remedio déjenme en paz del castigo de esas estúpidas falsedades me paseo por el bosque y cuando vuelvo con Charlotte y encuentro a Albert sentado a su lado en la casa de verano del jardín soy incapaz de soportarlo me comporto como un tonto y cometo mil locuras por el amor de Dios dijo hoy Charlotte no tengamos más escenas como las de anoche me aterroriza cuando eres tan violento esto solo te lo digo a ti ahora siempre estoy lejos cuando él la visita pero me siento encantado cuando puedo encontrarla sola en su casa 8 de agosto créeme querido Wilhelm que no me referí a ti cuando hablaba tan severamente de los que aconsejan resignarse al destino inevitable no creí que consintieras tal sentimiento pero de hecho tienes razón solo deseo contradecir algo en este mundo son pocas las ocasiones en las que uno tiene que escoger entre dos alternativas hay tantas variedades de conducta y opinión como los rasgos entre una nariz aguileña y una plana por lo tanto me permitirás aceptar todo tu argumento pero deseo escapar de esas dos únicas alternativas que propones me has mencionado que tu posición es esta o tienes esperanzas de obtener a Charlotte o no tienes ninguna pues bien en el primer caso sigue tu camino y presiona para que se cumplan tus deseos en el segundo sé un hombre y despréndete de una miserable pasión que te debilitará y destruirá mi querido amigo esto está bien y es fácil de decir pero ¿exigirías a un ser desdichado cuya vida se consume lentamente bajo una enfermedad persistente que se eliminara de inmediato con una puñalada? ¿acaso el mismo trastorno que consume sus fuerzas no le priva del valor necesario para liberarse? puedes responderme si te place con una comparación ¿quién no preferiría la amputación de un brazo a la perdición de la vida por la duda y la demora? pero no sé si tengo razón mejor dejemos estas comparaciones suficiente hay momentos Wilgen en los que podría levantarme y sacudirme todo y en los que si supiera a dónde ir podría volar de este lugar la misma noche mi diario que he descuidado durante algún tiempo ha llegado hoy a mis manos me asombra ver cuán consistentemente me he involucrado en todo haber visto mi posición con tanta claridad y sin embargo haber actuado como un niño aún así puedo ver sin problemas el resultado pero no pienso actuar con mayor prudencia 10 de agosto podría pasar aquí la vida más feliz y encantadora si no fuera un tonto pocas veces se reúnen tantas circunstancias agradables que aseguren la felicidad de un hombre digno ay soy muy sensible a esto solo el corazón hace nuestra felicidad ser admitido en esta familia tan encantadora ser amado por el padre como si fuera su hijo por los pequeños como si fuera un padre y por charlotte y luego el noble albert que nunca perturba mi felicidad con algún desplante recibiéndome con el más sincero afecto y amándome junto a charlotte mejor que todo el mundo Wilhelm estarías encantado de escucharnos al hablar sobre charlotte nada en el mundo puede ser más absurdo que nuestra relación y sin embargo pensar en eso me hace llorar a menudo a veces me habla sobre la excelente madre de charlotte de cómo en su lecho de muerte le confió su casa e hijos y le había dado a su hija la propia charlotte a su cargo permitiendo que nuevas energías se apoderen de ella de cómo se convirtió en una verdadera madre para ellos cuidándolos y atendiéndolos de cómo cada momento de su tiempo estaba dedicado a alguna labor de amor en su favor y de cómo sin embargo su alegría y su juventud nunca la habían abandonado lo escucho mientras camino a su lado a veces arranco flores por el camino las acomodo cuidadosamente en un ramillete y luego las arrojo al primer arroyo por el que paso para verlas flotar suavemente no recuerdo si te he dicho que alber se va a quedar aquí ha recibido un nombramiento de gobierno con un muy buen salario y tengo entendido que goza de gran popularidad en la corte he conocido pocas personas tan puntuales y disciplinadas como él 12 de agosto ciertamente Alfred es el mejor compañero del mundo ayer tuve una extraña anécdota con él fui a su casa para despedirme pues se me ocurrió pasar unos días en estas montañas desde donde te escribo ahora mientras caminaba de un lado a otro de su habitación me llamaron la atención sus pistolas préstame esas pistolas le dije para mi viaje por supuesto me contestó si te tomas la molestia de cargarlas porque solo están colgadas allí como decoración bajé una de ellas y él continuó desde que estuve a punto de sufrir por mi precaución extrema no tendré nada que ver con esas cosas tenía curiosidad por escuchar su historia hace unos tres meses estuve en casa de un amigo en el campo llevaba conmigo un par de pistolas que estaban descargadas y dormía sin ninguna inquietud una tarde lluviosa estaba sentado solo sin hacer nada cuando se me ocurrió que la casa podía ser atacada que podíamos necesitar pistolas en fin ya sabe usted cómo andamos de fantasías cuando no tenemos nada mejor que hacer le di las pistolas al criado para que las limpiara y las cargara estaba jugando con la criada y tratando de asustarla cuando la pistola se disparó sabe Dios cómo la baqueta estaba en el cañón y le atravesó la mano derecha destrozándole el pulgar tuve que soportar todos los lamentos y pagar la factura del cirujano por eso desde entonces mantengo todas mis armas descargadas pero mi querido amigo ¿de qué sirve la prudencia? nunca podemos estar en guardia contra todos los peligros posibles sin embargo debes saber antes de seguir contándote lo que Albert me decía que puedo tolerar a todos los hombres hasta que mencionan él sin embargo pues es evidente que toda regla universal debe tener sus excepciones pero es tan sumamente preciso que si cree que ha dicho una palabra demasiado precipitada o demasiado general o solo una verdad a medias nunca deja de matizar modificar y atenuar hasta que al final parece que no ha dicho nada en absoluto en esta ocasión Albert estaba profundamente inmerso en su tema yo dejé de escucharle y me perdí en mis pensamientos con un movimiento repentino apunté la boca de la pistola en mi frente sobre el ojo derecho ¿qué quieres hacer? gritó Albert quitándome la pistola no está cargada respondí y aunque no lo estuviera contestó con impaciencia ¿qué querías hacer? no puedo comprender cómo un hombre puede estar tan loco como para dispararse a sí mismo la simple idea me perturba pero ¿por qué alguien? pregunté yo al hablar de una acción se atreve a pronunciarla como loca o sabia o buena o mala ¿qué significa todo esto? ¿has estudiado cuidadosamente los motivos secretos de nuestras acciones? comprende si puedes explicar las causas que las provocan y las hacen inevitables si puedes no te apresurarías en juzgar pero usted admitirá respondió Albert que algunas acciones son criminales sin importar sus motivos acepté lo que dijo y me encogí de hombros pero incluso así mi buen amigo continué hay algunas excepciones aquí también el robo es un crimen pero el hombre que lo comete desde el extrema pobreza sin otro propósito que el de salvar a su familia de la perdición es objeto de piedad o de castigo ¿quién arrojará la primera piedra contra el marido que en el calor de un justo resentimiento sacrifica a su infiel esposa y a su pérfido seductor? ¿o contra la joven doncella que en su momento de más debilidad se olvida de sí misma en las irresistibles delicias del amor? incluso nuestras leyes frías y crueles como son ceden en tales casos y retienen su castigo eso es muy diferente dijo Albert porque bajo la influencia de una pasión violenta el hombre pierde todo poder de reflexión y se le considera contaminado o loco oh ustedes gente de sano entendimiento respondí sonriendo están siempre dispuestos a exclamar extravagancia y locura e intoxicación ustedes los hombres morales son tan tranquilos y tan dominados aborrecen al forracho y detestan al extraño pasan de largo como el levita y dan gracias a Dios como el fariseo por no ser como uno de ellos yo he estado más de una vez embriagado mis pasiones siempre han rozado la extravagancia no me avergüenzo de confesarlo porque he aprendido por experiencia propia que todos los hombres que han realizado acciones grandes y asombrosas han sido siempre calificados por el mundo como borrachos o locos y también en la vida privada no es intolerable que nadie pueda emprender la ejecución de una acción noble o generosa sin dar lugar a la exclamación de que el hacedor está intoxicado o loco que vergüenza sabios esta es otra de tus extravagantes características dijo Albert siempre exageras un caso y en este asunto te equivocas pues estábamos hablando del suicidio que comparas con grandes acciones cuando solo es posible considerarlo como una debilidad es mucho más fácil morir que soportar toda una vida miserable estuve a punto de interrumpir la conversación pues nada me hace perder tanto la paciencia como las respuestas triviales de mi igual cuando estoy hablando desde lo más profundo de mi corazón sin embargo me tranquilice pues había escuchado a menudo la misma observación con suficiente disgusto y le respondí usted llama esto una debilidad cuidado con dejarse llevar por las apariencias cuando una nación que ha sufrido durante mucho tiempo bajo la intolerable opresión de un tirano se levanta al fin y se deshace de sus cadenas llama eso debilidad el hombre que para rescatar su casa de las llamas ve redoblada su fuerza física de modo que levanta con facilidad cargas que sin estar excitado apenas podría mover el que bajo la rabia de un insulto ataca y pone en fuga a media veintena de sus enemigos ¿se debe llamar débiles a tales personas? mi buen amigo si la resistencia es la fuerza ¿cómo puede el más alto grado de resistencia ser una debilidad? Albert me miró fijamente y dijo le ruego que me perdone pero no veo que los ejemplos que me ha mencionado guarden relación alguna con el tema es muy probable le contesté porque a menudo me han dicho que mis ejemplos pueden ser absurdos pero veamos si no podemos situar el asunto desde otro punto de vista preguntando ¿cuál puede ser el estado de ánimo de un hombre que resuelve deshacerse de la vida una carga que a menudo es tan agradable de llevar pues de otro modo no podemos razonar con justicia sobre el tema la naturaleza humana continué tiene sus límites es capaz de soportar un cierto grado de alegría tristeza y dolor pero se destruye tan pronto como se excede esta medida la cuestión por tanto no es si un hombre es fuerte o débil sino si es capaz de soportar la medida de sus sufrimientos el dolor puede ser moral o físico y en mi opinión es tan absurdo llamar cobarde a un hombre que se elimina a sí mismo como llamar cobarde a un hombre que muere de una fiebre de una fiebre maligna paradoja toda una paradoja exclamó albert no es tan paradójico como te imaginas respondí puedes admitir que una enfermedad es mortal cuando la naturaleza está tan gravemente atacada y sus fuerzas tan agotadas que no es posible que recupere su condición anterior bajo ningún cambio ahora bien mi buen amigo aplique esto a la mente observe a un hombre en su condición natural y aislada considere cómo actúan las ideas y cómo las impresiones se apoderan de él hasta que al final es poseído por una pasión violenta destruyendo todos sus poderes de reflexión y arruinándolo por completo es en vano que un hombre de mente sana y temperamento frío comprenda la condición de un ser tan desdichado no tiene sentido que lo aconseje no puede comunicarle su propia sabiduría así como un hombre sano no puede infundir su fuerza al inválido mientras está sentado al costado de su cabecera Albert pensó que esto era demasiado general le recordé a una chica que se había ahogado poco antes y le conté su historia era una buena criatura que había crecido en el reducido círculo de la industria doméstica y del trabajo semanal no conocía más placeres que el de pasear los domingos vestida con su mejor traje acompañada por sus amigos o participar en el baile de alguna fiesta de vez en cuando y charlar durante sus horas libres con algún vecino discutiendo el escándalo o las disputas del pueblo tonterías suficientes para ocupar su corazón al final ciertos deseos nuevos y desconocidos influyeron en el ardor de su juventud estimulada por los halagos de los hombres sus antiguos placeres se vuelven poco a poco insustanciales hasta que al final se encuentra con un joven por el que se siente atraída en un sentimiento indescriptible en él deposita todas sus esperanzas se olvida del mundo que la rodea no ve no oye no desea nada más que a él y sólo a él está en todos sus pensamientos no se corrompe con la ociosa satisfacción de una vanidad desmesurada su deseo se mueve constantemente hacia su objetivo espera ser de él y realizar en una unión eterna toda la felicidad que buscaba toda la dicha que anhelaba sus repetidas promesas confirman sus esperanzas los abrazos y los cariños que aumentan el ardor de sus deseos dominan su alma flota en una tenue y engañosa anticipación de su felicidad y sus sentimientos se excitan hasta su máxima tensión extiende finalmente sus brazos para abrazar la obsesión de todos sus deseos y su amante la abandona aturdida y desconcertada se encuentra en un precipicio todo es oscuridad a su alrededor ninguna perspectiva ninguna esperanza ningún consuelo abandonada por aquel en quien se centraba su existencia no ve nada del mundo que la rodea no piensa en los muchos hombres que podrían llenar en el vacío de su corazón se siente abandonada desamparada por todos y cegada e impulsada por la agonía que le estruje el alma se arroja las profundidades para terminar sus sufrimientos en el amplio abrazo de la muerte mira aquí Albert la historia de miles y dime ¿no es este un caso de enfermedad física? la naturaleza no tiene forma de escapar del laberinto sus poderes están agotados no puede luchar más y la pobre alma debe morir vergüenza debería dar a quien pueda mirar con calma y exclamar la tonta debería haber esperado debería haber dejado pasar el tiempo para que se le pasara la impresión su desesperación se habría suavizado y habría encontrado otro amante que la consolara también se podría decir la tonta para morir de fiebre ¿por qué no esperó a que se le repusieran las fuerzas? ¿a que se le calmara la sangre? entonces todo habría ido bien y ahora estaría viva Albert que no podía ver la justicia de la comparación ofreció algunas objeciones más y entre otras resaltó que yo había tomado el caso de una simple muchacha ignorante pero no pudo comprender cómo un hombre sensato con una visión y una experiencia más amplias podía hacer lo mismo amigo mío exclamé el hombre no es más que un hombre y sea cual sea el alcance de sus facultades de razonamiento de poco sirve cuando la pasión se desborde en su interior y se siente confinado por los estrechos límites de la naturaleza entonces sería mejor pero ya hablaremos de esto en otro momento dije y cogí mi sombrero por desgracia mi corazón estaba emocionado y nos separamos sin que ninguna de las dos partes estuviera convencida que pocas veces se entienden los hombres en este mundo 15 de agosto no cabe duda de que en este mundo el amor es lo más indispensable me doy cuenta de que Charlotte no podría estar sin mí y los niños solo desean que yo vuelva a visitarlos mañana esta tarde fui a afinar el piano de Charlotte pero no pude hacerlo porque los pequeños insistieron en que les narrara un cuento la propia Charlotte me motivó a hacerlo los atendí durante el té y ahora están tan satisfechos conmigo como con Charlotte les relaté mi mejor cuento de la princesa que era atendida por enanos aprendo mucho al hacer esto y me sorprende la impresión que causan mis historias si a veces invento un incidente que olvido en la siguiente narración me recuerdan que la historia era diferente antes de modo que ahora me esfuerzo por relatar con exactitud la misma anécdota sin cambiar el tono así descubro cuánto daña un autor sus obras al alterarlas aunque sean mejoradas desde el punto de vista poético la primera impresión se recibe fácilmente estamos hechos de tal manera que creemos las cosas más increíbles y una vez que se graban en la memoria hay de aquel que se esfuerce por borrarlas 18 de agosto debe suceder siempre que la fuente de nuestra felicidad sea también la fuente de nuestra miseria el sentimiento pleno y ardiente que animaba mi corazón con el amor a la naturaleza que me inundaba con un torrente de deleite y que traía todo el paraíso ante mí se ha convertido ahora en un tormento insoportable un demonio que me persigue y acosa perpetuamente cuando antes contemplaba desde estas rocas las montañas del otro lado del río y veía toda la naturaleza brotando y estallando a su alrededor las colinas vestidas desde el pie hasta la cima con altos y espesos árboles del bosque los valles en todas sus variadas curvas sombreados con los más hermosos bosques y el suave río que se deslizaba entre los juncos susurrantes reflejando las hermosas nubes que la suave brisa del atardecer agitaba en el cielo cuando oí los melodiosos bosques a mi alrededor con la música de los pájaros y vi los millones de enjambres de insectos danzando en los últimos reflejos dorados del sol cuyos rayos ponientes despertaban a los escarabajos zumbadores de sus lechos de hierba mientras sentía el tenue tumulto que me rodeaba dirigía mi atención hacia el suelo y observaba la árida roca obligada a dar aliento al seco musgo mientras que el brezo florecía en las áridas arenas debajo de mí todo esto me mostraba el calor interior que anima toda la naturaleza y llenaba y brillaba dentro de mi corazón me sentí exaltado por esta plenitud desbordante hasta la percepción de la divinidad y las formas gloriosas de un universo infinito se hicieron visibles para mi alma estupendas montañas me rodeaban los abismos se abrían a mis pies y las cataratas se precipitaban ante mí ríos impetuosos rodaban por la llanura y las rocas y las montañas resonaban desde lejos en las profundidades de la tierra vi innumerables fuerzas en movimiento que se multiplicaban hasta el infinito mientras que en su superficie y bajo los cielos bullían diez mil variedades de criaturas vivientes todo alrededor estaba vivo con un número infinito de formas mientras que la humanidad vuela por seguridad a sus pequeñas casas desde el refugio de las cuales gobiernan en sus imaginaciones sobre el extenso universo pobre tonto en cuya apreciación mezquina todas las cosas parecen pequeñas desde las montañas inaccesibles a través del desierto que ningún hombre ha pisado hasta los confines del océano desconocido respira el espíritu del creador eterno y cada átomo al que ha dado existencia encuentra favor en su vista ah cuántas veces en ese momento el vuelo de un pájaro que se eleva sobre mi cabeza me ha inspirado el deseo de ser transportado a las orillas de las aguas inconmensurables para beber los placeres de la vida de la copa rebosante del infinito y para participar aunque sea por un momento en los límites de mi alma la beatitud de ese creador que realiza todas las cosas en sí mismo y a través de sí mismo mi querido amigo el simple recuerdo de aquellas horas todavía me consuela incluso este esfuerzo por recordar aquellas sensaciones impronunciables y darles expresión exalta mi alma y me hace sentir doblemente la intensidad de mi angustia actual es como si una cortina tapara mis ojos y en lugar de la esperanza de una vida eterna se presentara ante mí el abismo de una tumba siempre abierta ¿podemos decir que algo existe cuando todo pasa? cuando el tiempo con la velocidad de una tormenta arrastra todas las cosas y nuestra existencia temporal apresurada por el torrente es tragada por las olas o estrellada contra las rocas no hay un solo momento que no te destroce a ti y a todos los que te rodean así como tampoco en el que tú mismo no te conviertas en un destructor la más inocente caminata arrebata la vida a miles de pobres insectos un paso destruye el hogar de la laboriosa hormiga y convierte un pequeño mundo en un caos no no son las grandes y raras calamidades del mundo las inundaciones que arrasan pueblos enteros o los terremotos que se tragan nuestras ciudades lo que me afecta mi corazón se consume al pensar en ese poder destructivo que se esconde en cada parte del universo la naturaleza no ha formado nada que no se consuma a sí mismo y a todo objeto cercano a éste de modo que rodeado por la tierra y el aire y por todas las potencias activas sigo mi camino con el corazón adolorido y el universo es para mí un monstruo temible que siempre devora a su propia descendencia 21 de agosto no tiene sentido que extienda mis brazos hacia ella cuando despierto en la mañana después de un sueño profundo en vano la busco por la noche en mi cama cuando algún sueño feliz e inocente me ha engañado y la ha puesto cerca de mí en el campo apretando su mano y cubriéndola de innumerables besos cuando la siento en la confusión del sueño con la feliz sensación de que está cerca las lágrimas brotan de mi oprimido corazón y desprovisto de todo consuelo lloro por mis futuros males 22 de agosto qué desgracia Wilhelm mis energías se han degenerado en un contento desinterés no puedo estar ocioso y sin embargo soy incapaz de ponerme a trabajar no puedo pensar las bellezas de la naturaleza ya no me despiertan ningún sentimiento y los libros me resultan desagradables una vez que nos entregamos estamos totalmente perdidos en muchas ocasiones he deseado ser un trabajador común uno que al despertarse por la mañana tuviera una sola perspectiva una sola búsqueda una sola esperanza para el día que ha amanecido a menudo envidio a Albert cuando lo veo ocupado en un montón de papeles y pergaminos y me imagino que sería feliz si estuviera en su lugar a menudo dominado por este sentimiento he estado a punto de escribirte a ti y al ministro para pedirles el nombramiento en la embajada que tú creías que podía obtener creo que podría conseguirlo el ministro ha demostrado desde hace mucho tiempo su aprecio por mí y me ha motivado con frecuencia a buscar empleo solo me tomaría una hora de vez en cuando me viene a la mente la fábula del caballo cansado de la libertad se dejó encillar y embridar y fue montado hasta la muerte por sus penas no sé qué esperar no es esta ansiedad por el cambio la consecuencia de ese espíritu inquieto que me persigue por igual en todas las situaciones de la vida 28 de agosto si mis males pudieran curarse sin duda las personas que me rodean lo harían hoy es mi cumpleaños y muy temprano recibí un paquete de alber al abrirlo encontré uno de los lazos rosas que charlotte llevaba en su vestido la primera vez que la vi y que yo le había pedido varias veces que me regalara junto a él había dos volúmenes en duodécimo del Homero de Weinstein un libro que había deseado hace tiempo para evitar llevar conmigo la gran edición de Ernestine en mis paseos ya ves ya ves como se adelantan a mis deseos que bien comprenden todas esas pequeñas atenciones de la amistad que son tan superiores a los costosos y humillantes regalos que dan los vanidosos besé la cinta mil veces y en cada respiración inhalé el recuerdo de aquellos días felices e irrepetibles que me llenaron de la más viva alegría así Wilhelm es nuestro destino no me quejo por eso las flores de la vida no son más que vanas apariencias cuantas pasan y no dejan rastro cuan pocas dan fruto y el fruto mismo que raramente madura y sin embargo hay suficientes flores y no es extraño amigo mío que dejemos que lo poco que realmente madura se pudera se malogre y perezca sin ser disfrutado adiós este es un verano glorioso a menudo me subo a los árboles del huerto de charlotte y sacudo las peras que cuelgan de las ramas más altas ella se queda abajo y las atrapa mientras caen 30 de agosto infeliz ser que soy ¿por qué me engaño así? ¿qué se obtiene de toda esta pasión salvaje sin rumbo sin fin? no tengo otra devoción más que a ella mi imaginación no ve nada más todos los objetos que me rodean no tienen importancia excepto si se relacionan con ella en este estado de ensueño disfruto de muchas horas felices hasta que al final nos vemos obligados a separarnos ah William ¿a qué no me obliga a menudo mi corazón? cuando he pasado varias horas en su compañía hasta sentirme completamente absorbido por su figura su gracia la divina expresión de sus pensamientos mi mente se apasiona gradualmente hasta el más alto exceso mi vista se oscurece mi oído se confunde mi respiración se oprime como si la apretara la mano de un asesino y mi corazón palpitante busca obtener alivio para mis sentidos adoloridos a veces no soy consciente de si realmente existo si en tales momentos no me encuentro bien y Charlotte no me permite disfrutar del melancólico consuelo de bañar su mano con mis lágrimas me siento obligado a separarme de ella y solo deseo caminar por el campo subir a algún precipitado acantilado o ir por un camino a través de la espesura del bosque donde me lastiman y desgarran las espinas y las arzas y entonces encuentro alivio a veces me tumbo en el suelo vencido por la fatiga y muerto de sed otras veces cuando ya es muy tarde y la luna brilla sobre mí me reclino contra un árbol viejo en algún bosque aislado para descansar mis fatigados miembros y exhausto y agotado duermo hasta el amanecer oh Wilhelm la celda del ermitaño su silicio y su cinturón de espinas serían un lujo y una indulgencia comparados con lo que yo sufro adiós solo la muerte podría poner fin a esta desdicha 3 de septiembre debo irme debo irme gracias Wilhelm por determinar mi vacilante propósito durante 15 días he pensado en dejarla debo irme ella ha regresado a la ciudad y está en la casa de un amigo y entonces recuperando el aliento y luchando por tranquilizarme espero que amanezca para sentir a los caballos en la puerta seguramente ella duerme tranquila sin sospechar que me ha visto por última vez soy libre he tenido el valor en una entrevista de dos horas de no traicionar mi intención y oh Wilhelm qué conversación fue Albert había prometido ir a ver a Charlotte al jardín inmediatamente después de la cena yo estaba en la terraza bajo los altos castaños y observaba el sol poniente viéndolo hundirse por última vez bajo este delicioso valle y el silencioso arroyo había visitado a menudo el lugar con Charlotte y había sido testigo de aquella hermosa escena y en ese momento estaba paseando por la misma avenida que me era tan querida antes de conocer a Charlotte una atracción secreta me había conducido hasta allí con frecuencia y nos alegramos cuando al conocernos descubrimos que cada uno de nosotros amaba el mismo lugar que es tan romántico como cualquier otro que haya cautivado la imaginación de un artista a través de los castaños se aprecia una amplia vista pero recuerdo que he mencionado todo esto en una carta anterior ya he descrito la alta masa de hallas al final y como la avenida se vuelve más y más oscura a medida que serpentea entre ellas hasta que termina en un lúgubre recoveco que tiene todo el encanto de una misteriosa soledad todavía recuerdo el extraño sentimiento de melancolía que me invadió la primera vez que entré en aquel oscuro retiro a pleno mediodía sentí un secreto presentimiento de que un día sería para mí el escenario de alguna felicidad o miseria llevaba media hora luchando con los pensamientos de ir y volver cuando los oí subir a la terraza corrí a su encuentro temblé al tomar su mano y la besé cuando llegamos a la cima de la terraza la luna salió por detrás de la colina boscosa conversamos sobre muchos temas y sin percibirlo nos acercamos al lúgubre recoveco charlotte entró y se sentó albert se colocó junto a ella yo hice lo mismo pero mi agitación no me permitió permanecer mucho tiempo en esa posición me puse de pie ante ella y luego caminé hacia adelante y hacia atrás y me senté de nuevo estaba inquieto y miserable charlotte mencionó el hermoso efecto de la luz de la luna que arrojaba un tono plateado sobre la terraza que teníamos delante más allá de las hallas era un espectáculo glorioso y la oscuridad que rodeaba el lugar donde nos encontrábamos lo hacía más llamativo permanecimos un rato en silencio hasta que charlotte empezó a hablar siempre que camino a la luz de la luna recuerdo a todos mis amigos queridos y difuntos y me llena de pensamientos sobre la muerte y el futuro volveremos volveremos a vivir verder continuó con voz firme pero sentida pero volveremos a conocernos qué le parece charlotte le dije mientras tomaba su mano entre las mías y mis ojos se llenaban de lágrimas nos volveremos a ver aquí y en el futuro nos volveremos a encontrar no pude decir más ¿por qué Wilkin me hizo esta pregunta justo en el momento en el que el miedo a nuestra cruel separación llenaba mi corazón y oh ¿saben esos difuntos cómo estamos aquí? continuó ¿saben si nos encontramos bien y si somos felices? ¿saben si recordamos sus memorias con el más cariñoso amor? en la hora silenciosa del atardecer la sombra de mi madre aparece a mi alrededor cuando estoy sentada en medio de los niños los veo reunidos cerca de mí como solían reunirse cerca de ella y entonces alzo mis ojos ansiosos al cielo y deseo que ella pueda mirar hacia abajo sobre nosotros y presenciar cómo cumplo la promesa que le hice en sus últimos momentos de ser una madre para sus hijos ¿con qué emoción exclamo entonces? perdón querida madre perdóname si no ocupo adecuadamente tu lugar por desgracia hago todo lo posible hago todo lo que puedo están vestidos y alimentados y mejor aún son amados y educados si vieras dulce santa la paz y la armonía que reina entre nosotros glorificarías a Dios con los más cálidos sentimientos de gratitud a quien en tu última hora dirigiste tan fervientes oraciones por nuestra felicidad así se expresaba ella pero oh Wilhelm ¿quién podría repetir con justicia sus palabras? ¿cómo pueden las palabras frías y sin pasión transmitir las expresiones celestiales del espíritu? Albert la interrumpió suavemente esto te afecta demasiado mi querida Charlotte sé que tu alma se complace en tales recuerdos pero te imploro oh Albert continuó ella estoy segura de que no olvidas las tardes en que los tres nos sentábamos en la mesita redonda cuando papá estaba ausente y los pequeños se habían retirado a menudo tenías un buen libro contigo pero rara vez lo leías la conversación de ese noble ser era preferible esa mujer hermosa brillante gentil y sin embargo siempre molesta solo Dios sabe como he suplicado con lágrimas en mi lecho nocturno que pudiera ser como ella me arrojé a sus pies y sosteniendo su mano la empapé con mis lágrimas Charlotte exclamé la bendición de Dios y el espíritu de tu madre están sobre ti si la hubieras conocido dijo ella con una cálida presión de la mano ella merecía que la conocieras creí que estaba a punto de desmayarme nunca había recibido unas palabras tan halagadoras y sin embargo fue condenada a morir en la plenitud de su juventud cuando su hijo menor apenas tenía seis meses su enfermedad fue breve pero ella estaba tranquila y resignada y solo se sentía desgraciada por sus hijos especialmente por el más pequeño cuando se acercaba a su fin me pidió que se los llevara obedecí los más pequeños no entendían nada sobre el final que se acercaba a su madre mientras que los mayores estaban totalmente abrumados por el dolor se colocaron alrededor de la cama y ella levantó sus débiles manos al cielo y rezó por ellos luego besando a cada uno los despidió y me dijo sé tú una madre para ellos le di la mano y asentí me prometes mucho hija mía dijo el cariño y cuidado de una madre a menudo he sido testigo por tus lágrimas de gratitud de que sabes lo que es la ternura de una madre demuéstralo a tus hermanos y hermanas y si obediente y fiel a tu padre como esposa será su consuelo ella quería verlo pero él se había retirado para ocultar su intolerable angustia estaba muy desconsolado ello oyó que alguien se movía preguntó quién era y deseó que se acercara era Albert que también estaba en la habitación nos observó a los dos con una mirada de compostura y satisfacción que expresaba su convicción de que debíamos ser felices el uno con el otro Albert se echó al cuello de ella la besó y exclamó lo somos y lo seremos incluso Albert generalmente tan tranquilo había perdido por completo la compostura y yo estaba emocionado sin poder expresarlo y un ser así continuó iba a dejarnos Verder gran Dios tenemos que desprendernos así de todo lo que apreciamos en este mundo a nadie le dolió más todo esto que a los niños lloraron y se lamentaron durante mucho tiempo después quejándose de que los hombres se habían llevado a su querida mamá charlotte se levantó regresé de mi abstracción pero seguí sentado y la cogí de la mano vámonos dijo ella se hace tarde intentó retirar su mano pero ya la sostuve nos volveremos a ver exclamé nos reconoceremos bajo cualquier cambio posible me voy continué me voy de buena gana pero si digo que para siempre tal vez no cumpla mi palabra adiós charlotte adiós albert nos volveremos a ver si mañana creo respondió ella con una sonrisa mañana como sentí la palabra ella no sabía nada cuando retiró su mano de la mía caminaron por la avenida me quedé mirándolos a la luz de la luna me tiré al suelo y lloré luego me levanté de un salto y corrí a la terraza y vi bajo la sombra de los tilos su vestido blanco desapareciendo cerca de la puerta del jardín extendí mis brazos y ella desapareció libro segundo 20 de octubre ayer llegamos aquí el embajador está indispuesto y no saldrá durante un par de días si fuera menos malhumorado todo estaría mejor veo con demasiada claridad que el cielo me ha destinado a duras pruebas pero ánimo un corazón ligero puede soportar cualquier cosa un corazón ligero sonrío al ver que mi pluma escribe esa palabra si fuera más relajado sería el ser más feliz en la tierra pero debo desesperarme por mis talentos y facultades mientras otros más inferiores desfilan ante mí con la mayor satisfacción graciosa providencia a la que debo todos mis poderes ¿por qué no me quitaste algunas de estas bendiciones que poseo y colocaste en su lugar un sentimiento de autoconfianza y satisfacción pero paciencia todo estará bien te aseguro mi querido amigo que tenías razón desde que he estado obligado a relacionarme continuamente con otras personas y a observar lo que hacen y cómo trabajan me he sentido mucho más satisfecho conmigo mismo porque estamos hechos de tal manera por la naturaleza que siempre tenemos la inclinación a compararnos con los demás y nuestra felicidad o miseria depende mucho de los objetos y personas que nos rodean por esta razón nada es más peligroso que la soledad allí nuestra imaginación siempre dispuesta a elevarse tomando un nuevo vuelo en las alas de la fantasía crea un grupo de seres de los cuales parecemos los más inferiores todas las cosas aparentan ser más grandes de lo que realmente son y todas parecen superiores a nosotros esta operación de la mente es muy natural sentimos tan continuamente nuestras propias imperfecciones y nos imaginamos que otros poseen las cualidades que no tenemos atribuyéndoles también todo lo que disfrutamos nosotros mismos por este proceso nos formamos la idea de un hombre perfecto y feliz alguien sin embargo que sólo existe en nuestra imaginación pero cuando nos ponemos a trabajar con seriedad y perseveramos con firmeza a pesar de la debilidad y las decepciones a menudo descubrimos que aunque nos veamos obligados a detenernos continuamente avanzamos más que los que tienen la ayuda del viento y la marea y en verdad no puede haber mayor satisfacción que mantener el ritmo o superar a otros en la carrera 26 de noviembre considerando todas las circunstancias empiezo a encontrar mi situación aquí más tolerable estar ocupado es una gran ventaja y el número de personas que conozco y sus diferentes actividades crean un variado entretenimiento para mí he conocido al conde C y cada día lo estimo más es un hombre muy inteligente y tiene un gran discernimiento pero aunque ve más lejos que otras personas no es frío en su trato sino que inspira y devuelve el más cálido afecto en una ocasión se interesó por mí cuando tuve que tramitar un asunto con él desde la primera palabra se dio cuenta de que nos entendíamos y de que podía conversar con él en un tono diferente al que utilizaba con los demás es difícil apreciar con justicia su franca y abierta amabilidad hacia mí es el mayor y más genuino de los placeres ver que una gran mente simpatiza con la nuestra 24 de diciembre tal como lo anticipé el embajador me provoca infinitas molestias es el tonto más inconforme en el mundo todo lo hace paso a paso con la insignificancia de una anciana y es un hombre al que es imposible complacer ni siquiera está satisfecho consigo mismo a mí me gusta hacer los negocios con regularidad y alegría y una vez que los termino los abandono pero él me devuelve constantemente mis papeles diciendo pueden servir y después me recomienda que los revise de nuevo ya que uno siempre puede mejorar usando una palabra mejor o un término más apropiado entonces pierdo toda la paciencia y mando todo al diablo no hay que omitir ninguna conjunción o un adverbio detesta mortalmente todas esas inversiones gramaticales a las que soy tan aficionado y si la música de nuestros periodos no está afinada en la clave oficial establecida no puede comprender nuestro significado es lamentable estar relacionado con un tipo así mi amistad con el conde sé es mi único consuelo el otro día me dijo con franqueza que estaba muy disgustado con las dificultades y retrasos del embajador que personas como él son obstáculos tanto para ellos mismos como para los demás pero añadió hay que sostener como un viajero que tiene que ascender a una montaña si la montaña no estuviera ahí el camino sería más corto y más agradable pero ahí está y hay que superarla el viejo se da cuenta de la preferencia del conde hacia mí esto le molesta y aprovecha cualquier oportunidad para despreciarlo en mi presencia yo naturalmente lo defiendo y eso solo empeora las cosas ayer me indignó pues también se refirió a mí el conde dijo es un hombre de mundo y un buen negociante su estilo es bueno y escribe con facilidad pero como otros genios no tiene un aprendizaje firme me miró con una expresión que parecía preguntar si había sentido el golpe pero no produjo el efecto deseado desprecio a un amigo que puede pensar y actuar de esa manera no obstante me posicioné y respondí con energía dije que el conde era un hombre con derecho a ser respetado tanto por su carácter como por su inteligencia jamás había conocido a una persona cuya mente estuviera repleta de conocimientos más útiles y amplios que de hecho dominara una variedad tan infinita de temas y que sin embargo conservara toda su actividad para los detalles de los negocios ordinarios esto era totalmente incomprensible para él y me despedí para no aumentar mi cólera por más cosas absurdas que pudiera decir y la culpa de todo esto la tienes tú que me convenciste de rendirme ante este tipo de vida hablándome de actividad si el hombre que planta hortalizas y lleva su maíz a la ciudad los días de mercado no tiene un empleo más útil que el mío entonces en ese caso permíteme trabajar diez años más en las galeras a las que ahora estoy encadenado la brillante desdicha el cansancio que uno está condenado a presenciar entre la gente tonta que encontramos en sociedad aquí la ambición del rango cómo vigilan cómo se afanan para ganar la delantera qué hombres y despreciables pasiones se muestran en su total desnudez tenemos aquí por ejemplo una mujer que no cesa de entretener a la compañía con historias de su familia y propiedades cualquier forastero la consideraría una tonta a la que sus pretensiones de posición elevada y propiedades le han quitado el juicio pero en realidad es aún más ridícula pues es la hija de un simple empleado de la magistratura de este barrio no puedo entender cómo los seres humanos pueden desagradarse tanto cada día me doy cuenta que es una locura juzgar a los demás desde nuestra posición tengo tantos problemas y mi corazón está tan agitado que estoy bien contento de dejar que los demás sigan su propio camino con tal de que me permitan el mismo privilegio lo que más me molesta es la influencia que tienen las diferencias sociales sé perfectamente lo necesarias que son las desigualdades de condición y soy consciente de las ventajas que yo mismo obtengo de ellas pero no quisiera que fueran una barrera para la pequeña oportunidad de felicidad que puedo disfrutar en esta tierra hace poco conocí a la señorita B una chica muy agradable que ha podido conservar sus modales naturales en medio de la vida artificial que nos rodea nuestra primera conversación nos agradó a ambos por igual y al despedirme le pedí permiso para visitarla ella estuvo de acuerdo y fue tan servicial que esperé con impaciencia la llegada del feliz momento no ha nacido en este lugar pero reside aquí con su tía la anciana no es atractiva le presté mucha atención concentrándome en ella la mayor parte de la conversación y en menos de media hora descubrí algo con lo que su sobrina también estaba de acuerdo que su anciana tía al no tener más que una pequeña fortuna y una parte aún más pequeña de entendimiento sólo disfrutaba del prestigio de sus antepasados además no tenía ninguna protección excepto su noble nacimiento y disfrutaba mirar desde su castillo las cabezas de los humildes ciudadanos en su juventud fue sin duda hermosa y probablemente malcastó su tiempo jugando con muchos jóvenes pobres a su capricho después en sus años más maduros se sometió ante un oficial veterano que a cambio de su persona y su pequeña independencia ha pasado con ella lo que podemos designar como su edad de bronce él ha muerto y ella es ahora viuda y abandonada pasa su edad de hierro sola y nadie se le acercaría si no fuera por la belleza de su sobrina 8 de enero de 1772 qué hombres son aquellos cuyos pensamientos están ocupados con las formalidades y la ceremonia que durante años dedican sus esfuerzos mentales y físicos a la tarea de avanzar un solo paso y se esfuerzan por ocupar un lugar más alto en la mesa no es que esas personas carezcan de oportunidades sino que por el contrario se dan muchos problemas al descuidar asuntos importantes por esas insignificancias la semana pasada surgió una cuestión de este tipo en una fiesta de trineos y toda nuestra diversión se echó a perder los tontos no pueden darse cuenta que no es el lugar lo que constituye la verdadera grandeza ya que el hombre que ocupa el primer lugar rara vez desempeña el papel principal cuántos reyes son gobernados por sus ministros cuántos ministros por sus secretarios quién en estos casos es realmente el jefe para mí lo es quien puede ver a través de los otros y posee la fuerza o la habilidad suficiente para hacer que su poder o sus pasiones estén subordinados a la ejecución de sus propios designios 20 de enero debo escribirte desde este lugar mi querida Charlotte estoy en una pequeña habitación de una posada rural donde me he refugiado de una fuerte tormenta durante toda mi instancia en aquel desdichado lugar llamado D en donde vivía con personas extrañas para mi corazón nunca sentí la menor inclinación a escribirte una carta pero en esta cabaña retirado en esta soledad con la nieve y el granizo golpeando contra mi ventana tú eres mi primer pensamiento en el momento en que entré tu figura se alzó ante mí y el recuerdo oh mi Charlotte el sagrado y tierno recuerdo Dios mío devuélveme el momento feliz de nuestro primer encuentro si me vieras mi querida Charlotte en el torbellino de distracciones que me secan los sentidos pero mi corazón no se llena en ningún momento no disfruto de ningún instante de felicidad todo es vano nada me conmueve estoy por así decirlo ante un espectáculo de rarezas veo que las marionetas se mueven me pregunto si no es una ilusión óptica me divierto con estos títeres o mejor dicho yo mismo soy uno de ellos pero cuando a veces cojo la mano de mi vecino siento que no es natural y retiro la mía con un escalofrío por la noche digo que disfrutaré del amanecer de la mañana siguiente y sin embargo me quedo en la cama durante el día prometo pasear a la luz de la luna y al final solo me quedo en casa no sé por qué me levanto ni por qué me acuesto el resorte que animaba mi existencia se ha roto el encanto que me animaba en la penumbra de la noche y me despertaba del sueño de todos los días ha desaparecido para siempre solo he encontrado a una persona aquí que me interesa una señorita llamada B se parece a ti mi querida Charlotte si es que es posible que alguien pueda parecerse a ti ah dirás ha aprendido a ser buenos cumplidos y en parte es cierto últimamente estoy muy acertado y las damas dicen que nadie entiende mejor los halagos o las falsedades añadirás ya que un logro acompaña invariablemente al otro pero debo hablarte de la señorita B tiene un espíritu muy fuerte que reluce en sus profundos ojos azules su nobleza es un tormento para ella y no satisface ningún deseo de su corazón le gustaría escapar de este torbellino de la moda y a menudo nos imaginamos una vida de felicidad imperturbable en lejanas escenas de retiro rural es entonces cuando hablamos de ti mi querida Charlotte porque ella te conoce y rinde homenaje a tus méritos pero no lo hace por compromiso sino por voluntad te ama y le encanta oírte como tema de conversación oh si ahora estuviera sentado a tus pies en tu salita favorita con los queridos niños jugando a nuestro alrededor si te estuvieran molestando les contaría alguna espantosa historia de duendes y ellos se reunirían a mi alrededor con silenciosa tensión el sol se esconde glorioso sus últimos rayos brillan sobre la nieve que cubre la faz del país la tormenta ha terminado y debo volver a mi calabozo adiós ¿está Albert contigo? y ¿qué es él para ti? que Dios perdone la pregunta 8 de febrero durante la última semana hemos tenido el peor tiempo pero para mí esto es una bendición porque desde que vivo aquí ni un solo día bueno ha brillado desde los cielos sin que la intrusión de alguien lo malogre por completo durante la lluvia el deshielo la escarcha y la tormenta me alegro porque no puede ser peor en el interior que en el exterior y tampoco en el exterior que en el interior cuando el sol sale brillante por la mañana y promete un día glorioso nunca dejo de exclamar ahora tienen otra bendición del cielo que seguramente destruirán lo echan a perder todo la salud la fama la felicidad la diversión o lo hacen generalmente por locura ignorancia o estupidez y siempre según su propia versión con las mejores intenciones a menudo desearía suplicarles de rodillas que estuvieran menos decididos a su propia destrucción 17 de febrero me temo que mi embajador y yo no seguiremos mucho tiempo juntos realmente se está volviendo insoportable dirige sus asuntos de una manera tan ridícula que a menudo me veo obligado a contradecirle y hacer las cosas a mi manera las considera muy mal hechas por supuesto hace poco se quejó de mí en la corte justo en este respecto y el ministro me dio una reprimenda que si bien no fue severa termina siendo una amonestación como consecuencia de ello estaba a punto de presentar mi renuncia cuando recibí de él una carta a la que me sometí con gran respeto por el espíritu noble elevado y generoso con que estaba escrita se esforzó por calmar mi excesiva sensibilidad rindió un homenaje a mis ideas extremas del deber del buen ejemplo y de la perseverancia en los negocios alabó mi ardor juvenil el cual consideró un impulso que no se debía destruir sino sólo moderar para que tuviera el juego adecuado y fuera productivo para el bien así que ahora estoy descansando una semana más y ya no estoy en desacuerdo conmigo mismo la satisfacción y la paz mental son cosas valiosas podría desear mi querido amigo que estas preciosas joyas fueran menos pasajeras 20 de febrero que Dios los bendiga mis queridos amigos y les concede esa felicidad que a mí me niega te agradezco Albert que me hayas engañado esperaba la noticia del día fijado para su boda y tenía la intención de quitar el perfil de Charlotte de la pared en esa fecha y enterrarlo con otros papeles que poseo ahora están unidos y su foto sigue aquí pues que se quede porque no debería hacerlo sé que sigo estando con ustedes que ocupo un lugar intacto en el corazón de Charlotte el segundo lugar en él y tengo toda la intención de conservarlo oh me volvería loco si ella lo olvidara Albert ese pensamiento es un infierno adiós Albert adiós ángel del cielo adiós Charlotte 15 de marzo acabo de vivir una triste aventura que me va a alejar de este lugar pierdo toda la paciencia muerte no tiene remedio y solo tú tienes la culpa pues me insististe e impulsaste ocupar un puesto que no era el indicado para mí ahora tengo razones para estar satisfecho y tú también pero para que no vuelva a atribuir esta fatalidad a mi impetuoso temperamento le envío mi querido amigo una narración clara y sencilla del asunto tal como lo describiría un simple cronista de hechos el conde de C me quiere y me distingue esto ya lo sabes te lo he mencionado unas cien veces ayer cené con él es el día en que la nobleza acostumbra a reunirse en su casa por la noche ni una sola vez pensé en la asamblea ni en que los subalternos no perteneciéramos a ese grupo pues bien cené con el conde y después de la cena pasamos el gran salón caminamos juntos arriba y abajo y yo conversé con él y con el coronel B que se unió a nosotros de esta manera se acercó la hora de la reunión principal sabe Dios que no pensaba en nada después entró la honorable señora acompañada de su noble marido y de su tonta e intrigante hija con su pequeña cintura y su cuello plano y con miradas desdeñosas y aire altivo pasaron a mi lado debido a que detesto de corazón a esa clase de gente decidí marcharme y solo esperé a que el conde terminara de hablar para despedirme cuando entró la agradable señorita B como siempre experimento un enorme placer al encontrarme con ella me decidí a hablarle inclinado sobre el respaldo de su silla y no percibí hasta después de algún tiempo que parecía un poco confusa y dejó de responderme con su habitual facilidad de trato esto me llamó la atención cielos me dije también ella puede ser como los demás me sentí molesto y estuve a punto de retirarme pero me quedé e intenté inventar excusas para su conducta creyendo que no era su intención y esperando aún recibir algún reconocimiento amistoso en ese momento llegó el resto de la compañía estaba el varón F con un traje completo que databa de la coronación de Francisco I el canciller N con su esposa sorda el desaliñado I cuyo anticuado abrigo presentaba evidencias de reparaciones modernas este último completaba el grupo conversé con algunos de mis conocidos pero me respondieron sin mucho interés me dediqué a observar a la señorita B y no me di cuenta de que las mujeres murmuraban al final de la sala de que los susurros se extendían poco a poco a los hombres de que la señora S se dirigía al conde con mucha energía todo esto me lo contó posteriormente la señorita B hasta que al final el conde se acercó a mí y me llevó a la ventana ya conoce usted nuestras ridículas costumbres dijo me parece que la compañía está bastante disgustada por su presencia yo no querría bajo ninguna circunstancia perdóneme su excelencia exclamé debería haber pensado en eso antes pero sé que perdonará esta pequeña desatención ya me iba a retirar añadí hace algún tiempo pero mi malvado genio me detuvo y sonreí y me incliné para despedirme me estrechó la mano de una manera que lo expresaba todo me apresuré a salir de la ilustre asamblea subí a un carruaje y me dirigí a M contemplé el sol poniente desde la cima de la colina y leí ese hermoso pasaje del poeta Homero donde Ulises es agasajado por los hospitalarios pastores esto fue realmente encantador volví a casa para cenar por la noche pero había pocas personas reunidas en la sala habían retirado una esquina del mantel y estaban jugando a los dados en la mesa el bondadoso Adelín entró dejó su sombrero al verme se acercó a mí y me dijo en voz baja ¿has tenido una aventura desagradable? sí exclamé ¿el conde te ha obligado a retirarte de la asamblea? diablos retirarme de la asamblea dije estaba muy contento de haberme ido estoy encantado añadió de que te lo tomes tan a la ligera solo lamento que hablemos tanto de ella la circunstancia comenzó entonces a dolerme me pareció que todos los que estaban sentados me miraban y pensaban en ese incidente mi corazón se amargó y ahora podría clavarme un puñal en el pecho cuando oigo que me compadecen en todas partes yo observo el triunfo de mis enemigos que dicen que siempre es así con las personas vanidosas cuyas mentes están repletas de orgullo que suelen despreciar las formalidades y esas insignificantes y ociosas tonterías di lo que quieras de la fortaleza pero enséñame al hombre que puede soportar pacientemente la risa de los tontos cuando han obtenido una ventaja sobre él solo cuando sus tonterías carecen de fundamento puede uno sufrirlas sin quejarse 16 de marzo todo conspira contra mí hoy me encontré con la señorita B paseando no pude evitar unirme a ella y cuando estuvimos a poca distancia de sus compañeros expresé mi sensación de que su actitud había cambiado oh Werder dijo ella emocionada tú que conoces mi corazón cómo has podido interpretar tan mal mi angustia que no he sufrido por ti desde el momento en que entraste en la habitación lo preveía todo cien veces estuve a punto de decírtelo sabía que las DS y las TE con sus maridos preferirían abandonar la sala antes de permanecer en tu compañía sabía que el conde no se atrevería a romper con ellas y ahora se habla tanto de ese incidente cómo exclamé y me esforcé por disimular mi emoción porque todo lo que Adeline me había mencionado ayer se me repitió dolorosamente en aquel momento oh cuánto me ha costado ya dijo esta amable muchacha mientras sus ojos se llenaban de lágrimas apenas pude contenerme y estuve a punto de arrojarme sus pies explícate grité las lágrimas corrían por sus mejillas me puse nervioso ella las limpió sin intentar ocultarlas conoces a mi tía continuó ella estaba presente y en qué sentido considera el asunto anoche y esta mañana Werther me he visto obligada a escuchar una conferencia sobre mi relación con usted he tenido que oír cómo te condenaban y despreciaban y no he podido no me he atrevido a decir mucho en tu defensa cada palabra que pronunciaba era un puñal en mi corazón no se dio cuenta de que hubiera sido mejor ocultarme todo me dijo además todas las palabrerías que seguirían circulando y cómo triunfarían los malintencionados cómo se alegrarían del castigo a mi orgullo de mi humillación por esa falta de estima hacia los demás que a menudo se me había reprochado oír todo esto o el gem pronunciado por ella con la más sincera simpatía despertó todas mis pasiones y todavía estoy en un estado de extrema excitación desearía encontrar un hombre que se burlar de mí por este acontecimiento lo sacrificaría por mi resentimiento la visión de su sangre podría ser un alivio para mi furia cientos de veces he agarrado un cuchillo para aliviar este corazón oprimido los naturalistas hablan de una noble raza de caballos que instintivamente abren una vena con sus dientes cuando están acalorados y agotados por un largo recorrido para poder respirar con mayor libertad a menudo tengo la tentación de abrir una vena para procurarme la libertad eterna 24 de marzo he presentado mi renuncia al tribunal espero que sea aceptada y que me perdone por no haberle consultado previamente es necesario que deje este lugar sé que todos ustedes insistirán que me quede y por eso les ruego que comuniquen esto a mi madre con cuidado soy incapaz de hacer nada por mí mismo ¿cómo entonces voy a ser competente para ayudar a otros? le afligirá que haya interrumpido esa carrera que me habría convertido primero en consejero privado y luego en ministro no le gustará que mire hacia atrás en lugar de avanzar argumenta lo que quieras combina todas las razones que deberían haberme convencido de quedarme me voy eso es suficiente pero para que no ignores mi destino puedo mencionar que el príncipe de N está aquí le agrada mucho mi compañía y al enterarse de mi intención de renunciar me he invitado a su casa de campo para pasar los meses de primavera con él me dejará completamente a mi gusto y como estamos de acuerdo en todos los temas menos en uno probaré mi suerte y le acompañaré 19 de abril gracias por tus dos cartas no contesté de inmediato ya que deseaba obtener una respuesta del tribunal primero temía que mi madre se dirigiera al ministro para frustrar mi propósito pero mi petición ha sido concedida mi renuncia ha sido aceptada no voy a detallar con qué resistencia se me ha concedido ni a relatar lo que ha escrito el ministro solo aumentaría tus lamentaciones el príncipe heredero me ha enviado un regalo de 25 ducados y ciertamente tal bondad me ha afectado hasta las lágrimas por esta razón no exigiré a mi madre el dinero que he solicitado últimamente 5 de mayo mañana dejaré este lugar como mi lugar natal está a tan solo seis millas de la carretera tengo la intención de visitarlo una vez más y recordar los felices sueños de mi infancia entraré por la misma puerta por la que salí con mi madre cuando después de la muerte de mi padre abandonó ese delicioso lugar para encerrarse en tu melancólica ciudad adiós mi querido amigo ya te enterarás de mi viaje 9 de mayo he visitado el pueblo donde nací con toda la devoción de un peregrino y he experimentado muchas emociones inesperadas cerca del gran olmo que está a un cuarto de legua de la aldea me bajé del carruaje y dejé que siguiera sin mí para que solo y a pie pudiera disfrutar con mayor fuerza todo el placer de mis recuerdos me quedé allí bajo aquel mismo olmo que antes era el término y el objeto de mis paseos cómo han cambiado las cosas desde entonces en ese lejano tiempo en una feliz ignorancia suspiraba por un mundo que no conocía donde esperaba encontrar todos los placeres y las alegrías que mi corazón pudiera desear y ahora a mi regreso de ese amplio mundo oh amigo mío cuántas esperanzas defraudadas y planes infructuosos he traído de vuelta mientras contemplaba las montañas que se extendían ante mí pensé en cuántas veces había sido objeto de mis más queridos deseos solía sentarme durante horas con los ojos clavados en ellas anhelando ardientemente caminar a la sombra de esos bosques para perderme en esos valles que forman un objeto tan delicioso en la distancia con qué resistencia dejé este encantador lugar cuando mi hora de recreación terminó y mi permiso de ausentarme también me acerqué a la aldea y todas las viejas casas de verano y los jardines bien conocidos despertaban recuerdos en mi memoria me disgustaron las nuevas y todos los demás cambios que se habían producido entré en el pueblo y todos mis antiguos sentimientos volvieron no puedo mi querido amigo entrar en detalles por encantadoras que fueran mis sensaciones serían aburridas en la narración tenía la intención de alojarme en la plaza del mercado cerca de mi antiguo hogar en cuanto entré vi que el aula de la escuela donde aquella buena anciana nos había enseñado en nuestra infancia estaba convertida en una tienda recordé la pena la pesadez las lágrimas y la opresión del corazón que experimenté en aquel encierro cada paso producía alguna impresión particular un peregrino en tierra santa no encuentra tantos lugares preñados de tiernos recuerdos y su alma difícilmente se conmueve con mayor devoción un incidente servirá de ejemplo seguí el curso de un riachuelo hasta una granja que antes era un delicioso paseo para mí y me detuve en el lugar donde cuando era niño solía entretener haciendo patos y dragones en el agua me acordaba muy bien de cómo antes miraba el rumbo de ese mismo arroyo siguiéndolo con curiosidad formándome ideas románticas de los países que iba a atravesar pero mi imaginación se agotó pronto el agua seguía fluyendo cada vez más lejos hasta que mi fantasía se desconcertó al contemplar una distancia invisible exactamente así mi querido amigo tan feliz y tan confinados eran los pensamientos de nuestros buenos antepasados sus sentimientos y su poesía eran frescos como la infancia y cuando Ulises habla del mar inconmensurable y de la tierra sin límites sus poemas son verdaderos naturales profundamente sentidos y misteriosos qué importancia tiene que haya aprendido con todos los escolares que el mundo es redondo el hombre no necesita la tierra para disfrutar y menos aún para su descanso final actualmente estoy con el príncipe en su pabellón de casa es un hombre con el que se puede vivir feliz es honesto y sencillo sin embargo hay algunos personajes extraños a su alrededor que no puedo entender en absoluto no parecen malos y sin embargo no tienen la apariencia de hombres completamente honestos a veces estoy dispuesto a creer que son sinceros pero no puedo convencerme de confiar en ellos me apena oír al príncipe hablar de vez en cuando de cosas que sólo ha leído u oído y siempre con el mismo punto de vista en que han sido representadas por otros valora más mi entendimiento y mis talentos que mi corazón qué es lo que más me enorgullece ya que es la única fuente de toda nuestra fuerza felicidad y miseria todo el conocimiento que poseo lo puede adquirir cualquier otro pero mi corazón es exclusivamente mío 25 de mayo tenía un plan en la cabeza que no quería mencionarte hasta que se realizara ahora que ha fracasado puedo decírtelo deseaba entrar en el ejército hace tiempo quería dar ese paso en realidad esa fue la principal razón por la que vine aquí con el príncipe ya que él es un general en el servicio le comuniqué mi propósito durante uno de nuestros paseos él no estuvo de acuerdo y habría sido una verdadera locura no haber escuchado sus razones 11 de junio di lo que quieras no puedo permanecer aquí por más tiempo ¿por qué debería quedarme? el tiempo pesa sobre mis hombros el príncipe es tan amable conmigo como cualquiera podría serlo y sin embargo no me siento cómodo de hecho no hay nada en común entre nosotros es un hombre comprensivo pero del tipo ordinario su conversación no me entretiene más de lo que me divertiría la lectura de un libro bien escrito me quedaré aquí una semana más y luego volveré a emprender mi viaje mis dibujos son lo mejor que he hecho desde que llegué aquí el príncipe tiene gusto por las artes y mejoraría si su mente no estuviera atrapada por reglas frías y simples ideas técnicas a menudo pierdo la paciencia cuando con una imaginación brillante estoy dando expresión al arte y a la naturaleza él interfiere con sugerencias eruditas y utiliza al azar los términos técnicos de los artistas 16 de julio una vez más soy un vagabundo un peregrino por el mundo pero ¿acaso tú eres otra cosa? 18 de julio ¿a dónde iré? te lo diré con confianza estoy obligado a seguir aquí 15 días más y luego creo que sería mejor que visitar a las minas pero solo me estoy engañando a mí mismo el hecho es que deseo estar cerca de Charlotte de nuevo eso es todo sonrío ante las sugerencias de mi corazón y obedezco sus órdenes 29 de julio no no todavía está bien todo está bien yo su marido oh dios que me dice el ser si me hubieras destinado esta felicidad toda mi vida habría sido una continua acción de gracias pero no murmuraré perdón estas lágrimas perdón estos deseos infructuosos ella mi esposa oh la sola idea de estrechar entre mis brazos a la más querida de las criaturas del cielo querido Wilhelm todo mi cuerpo se estremece cuando veo a Albert rodear su esbelta cintura con los brazos y debo confesarlo porque no debería Wilhelm ella habría sido más feliz conmigo que con él Albert no es el hombre indicado para satisfacer los deseos de un corazón así hay una cierta falta de sensibilidad sus corazones no laten al mismo tiempo cuántas veces querido amigo leyendo un pasaje de algún libro interesante mi corazón y el de Charlotte han parecido encontrarse y en otros cien casos en los que nuestros sentimientos se desplegaban por la historia de algún personaje ficticio he sentido que estábamos hechos el uno para el otro pero querido Wilhelm él la ama con toda su alma y quien no merece un amor así he sido interrumpido por una visita detestable he secado mis lágrimas y compuesto mis pensamientos adiós mi mejor amigo 4 de agosto no soy el único desafortunado todos los hombres se ven defraudados en sus esperanzas y engañados en sus expectativas he visitado a la buena mujer que vive bajo los tilos el hijo mayor salió corriendo a recibirme su exclamación de alegría hizo salir a su madre pero ella tenía un aspecto muy decaído sus primeras palabras fueron ay mi querido señor mi pequeño Juan ha muerto era el menor de sus hijos yo guardé silencio y mi marido ha regresado de Suiza sin dinero y si algunas personas bondadosas no le hubieran asistido habría tenido que mendigar para volver a casa se enfermó de fiebre en su viaje no pude responder nada pero le hice un regalo a la pequeña ella me invitó a comer un poco de fruta accedí y me fui del lugar con el corazón apenado 21 de agosto mis sensaciones cambian constantemente a veces se me presenta un panorama más feliz pero por desgracia es solo por un momento y entonces me pierdo en el ensueño no puedo evitar decirme a mí mismo si al ver muriera si ella se convertiría y yo sería y así persigo una fantasía hasta que me lleva al borde de un precipicio ante el que me estremezco cuando atravieso la misma puerta y camino por el lugar que me llevó por primera vez a Charlotte mi corazón se hunde ante el cambio que se ha producido desde entonces todo ha cambiado ningún sentimiento ningún latido de mi corazón es el mismo mis sensaciones son como las que tendría un príncipe difunto cuyo espíritu volviera a visitar el palacio que había construido en tiempos felices adornado con una costosa magnificencia y dejado a un hijo amado pero cuya gloria encontraría desaparecida y sus salones desiertos y en ruinas 3 de septiembre a veces no entiendo cómo puede amar a otro cómo se atreve a hacerlo cuando yo no amo nada en este mundo con tanta devoción como la amo a ella cuando sólo la quiero a ella no tengo ni deseo ninguna otra cosa 4 de septiembre así es del mismo modo que la naturaleza entre el otoño mi ser y todo a mi alrededor también lo hacen mis hojas se han vuelto amarillas y los árboles vecinos han perdido su espesura ¿recuerdas que poco después de mi llegada aquí te escribí sobre un campesino? acabo de preguntar por él en la ciudad de Walheim dicen que ha sido despedido de su trabajo y que ahora todo el mundo lo evita lo encontré ayer en el camino dirigiéndose a un pueblo vecino hablé con él y me contó su historia me interesó mucho como comprenderás cuando te la repita pero ¿por qué he de molestarte? ¿por qué no he de guardar para mí todo mi dolor? ¿por qué he de seguir dándote ocasión de compadecerme y culparme? pero no importa esto también forma parte de mi destino al principio el joven campesino respondió a mis preguntas con tristeza que me pareció era la señal de una actitud tímida pero a medida que nos fuimos entendiendo habló con más confianza y confesó abiertamente sus faltas y lamentó su desgracia desearía a mi querido amigo poder expresar adecuadamente su lenguaje me contó con cierto placer hacia ese recuerdo que después de mi partida su pasión por su ama aumentaba cada día hasta que al final no sabía ni lo que hacía ni lo que decía ni lo que iba a hacer de él no podía comer beber o dormir tenía una sensación de asfixia desobedecía todas las órdenes y olvidaba todos los mandatos sin que pudiera evitarlo parecía perseguido por un espíritu maligno hasta que un día sabiendo que su ama estaba en un cuarto del piso de arriba la siguió o mejor dicho fue atraído por ella tuvo que recurrir a la violencia ya que sus súplicas no fueron escuchadas no sabe lo que pasó pero invocó a Dios para que fuera testigo de que sus intenciones eran honorables y que no deseaba nada más sincero que casarse con ella y pasar la vida juntos cuando llegó a este punto empezó a dudar como si hubiera algo que no se atreviera a decir hasta que después reconoció algo confundido pequeñas confidencias que ella había alentado y libertades que le había permitido se interrumpió se interrumpió dos o tres veces en su relato y me aseguró con mucha seriedad que no deseaba crear una imagen errónea de ella pues la amaba todavía tan sinceramente como siempre también agregó que nunca había narrado esta historia antes y que solo la contaba ahora para convencerme de que él no estaba completamente perdido y abandonado y aquí mi querido amigo debo comenzar la vieja canción que usted sabe que pronuncio eternamente si pudiera representar al hombre tal y como era y como lo sigo viendo ahora si pudiera ver sus verdaderas expresiones sentirías obligado a simpatizar con su destino pero basta tú que conoces mi desgracia y mi disposición puedes comprender fácilmente la atracción que me despierta todo ser desdichado pero particularmente este cuya historia relatado al leer esta carta por segunda vez me doy cuenta de que he ignorado la conclusión de mi relato aunque es fácil de suponer ella se alejó y lo rechazó por influencia de su hermano este lo odiaba desde hacía tiempo y deseaba expulsarlo de la casa ya que temía que un segundo matrimonio pudiera privar a sus hijos de la enorme fortuna que esperaba de ella su hermana no tiene hijos al final fue despedido y todo el asunto causó tanto escándalo que la señora no se atrevió a aceptarlo de nuevo aunque lo hubiera deseado desde entonces ha contratado a otro sirviente con el que según dicen es probable que se case a pesar de que a su hermano tampoco le agrade esa nueva pareja pero mi informante me asegura que él mismo está decidido a no sobrevivir a semejante catástrofe esta historia no está exagerada ni embellecida de hecho la he debilitado en la narración por la necesidad de utilizar expresiones más refinadas este amor esta constancia esta pasión no son una invención poética es real que habita en su mayor pureza entre esa clase de humanidad que llamamos ruda e inculta nosotros somos los educados no los pervertidos pero lee esta historia con atención te lo imploro hoy estoy tranquilo porque me he ocupado de esta narración ya ves por mi escritura que no estoy tan inquieto como de costumbre he leído y releído este relato Wilhelm es la historia de tu amigo mi fortuna ha sido y será similar y no soy ni la mitad de valiente ni la mitad de decidido que el pobre infeliz con el que dudo en compararme 5 de septiembre Charlotte había escrito una carta a su marido que estaba en el campo atendiendo unos negocios comenzaba así mi queridísimo amor vuelve cuanto antes te espero con mil alegrías un amigo que llegó trajo la noticia de que por ciertas razones Albert no podría regresar inmediatamente la carta de Charlotte no fue enviada y esa misma tarde cayó en mis manos la leí y sonreí ella me preguntó la razón que tesoro celestial es la imaginación exclamé por un momento creí que me la habías escrito a mí hice una pausa y pareció disgustada yo guardé silencio 6 de septiembre me costó mucho desprenderme del abrigo azul que llevé la primera vez que bailé con Charlotte pero no podía seguir usándolo decidí encargar uno nuevo exactamente igual hasta el cuello y las mangas así como también un chaleco y unos pantalones nuevos pero no me despierta el mismo efecto no sé qué es pero espero que con el tiempo me guste más 12 de septiembre Charlotte ha estado ausente durante algunos días fue a visitar a Albert hoy me encontré con ella cuando la vi se levantó para recibirme y le besé la mano con mucha ternura en ese momento un canario voló desde un espejo y se posó sobre su hombro he aquí un nuevo amigo observó mientras lo hacía posar sobre su mano es un regalo para los niños qué bonito es míralo cuando le doy de comer revolotea con sus alas y picotea muy bien también me besa mira ella besó al canario con ternura y el animalito apretó sus dulces labios con tanto fervor que parecía disfrutar ese exceso de dicha también te besaría a ti añadió y entonces acercó el pájaro hacia mí su pequeño pico pasó de su boca a la mía y sus picotazos tenían una sensación deliciosa parecía el presentimiento de una dulce alegría un beso observé no lo satisface desea comida y parece decepcionado por esos cariños de los que no obtiene nada pero él come de mi boca respondió y le extendió los labios conteniendo la semilla sonriendo con todo el encanto de un ser repleto de amor inocente volví la cara ella no debería actuar así no debería estimular mi imaginación con esas demostraciones de inocencia y felicidad celestiales ni sacar mi corazón del sueño de la inutilidad de la vida y por qué no porque ella sabe cuánto la amo 15 de septiembre me entristece Wittgen pensar que existan hombres incapaces de apreciar las pocas cosas que tienen un valor real en la vida ¿recuerdas los nogales de ese bajo los cuales solía sentarme con Charlotte durante mis visitas al digno y viejo vicario? aquellos árboles gloriosos que con sólo verlos llenaba mi corazón de alegría cómo adornaban y refrescaban el patio de la casa parroquial con sus extensas ramas y qué agradable era nuestro recuerdo del buen y viejo pastor por cuyas manos fueron plantados hace tantos años el director de la escuela ha mencionado con frecuencia su nombre lo heredó de su abuelo debió de ser un hombre excelente y bajo la sombra de esos viejos árboles siempre respeté su recuerdo el director de la escuela nos informó ayer con lágrimas en los ojos que esos árboles habían sido talados sí cortados hasta la raíz podría en mi ira haber matado al monstruo que dio el primer golpe si yo hubiera tenido dos árboles así en mi patio y uno hubiera muerto de viejo habría llorado con mucha pena todo el pueblo murmura por la desgracia y espero que la esposa del vicario descubra pronto cuando los aldeanos dejen de regalarle cosas cuánto ha herido los sentimientos de la vecindad fue ella quien lo hizo la esposa del actual titular nuestro buen anciano está muerto ella es una criatura alta y enfermiza que tiene tanta razón en despreciar al mundo ya que todo el mundo la desprecia a ella la tonta pretende ser culta finge examinar los libros canónicos presta su ayuda a la reforma de la cristiandad y se encoge de hombros ante la mención del entusiasmo del avatar su salud está destruida por lo que no puede disfrutar su vida terrenal solo una criatura así podría haber cortado mis nogales nunca podré perdonarlo a continuación te describo sus razones las hojas que caían mojaban y ensuciaban el patio las ramas obstruían la luz los muchachos arrojaban piedras a las nueces cuando estaban maduras y el ruido afectaba sus nervios y perturbaba sus profundas meditaciones cuando sopesaba las dificultades de Kenicot Semler y Micaelis al ver que toda la parroquia especialmente los ancianos estaban disgustados pregunté por qué lo permitían ah señor respondieron cuando el mayordomo ordena que podemos hacer los pobres campesinos pero una cosa ha sucedido bien el mayordomo y el vicario que por única vez pensó en sacar alguna ventaja de los caprichos de su mujer pretendían repartirse los árboles la oficina de recaudación de impuestos al ser informada de ello revivió una antigua reclamación sobre el terreno donde se encontraban los árboles y los ofreció al mejor postor allí siguen estando en el suelo si yo fuera príncipe sabría cómo tratarlos a todos al vicario al mayordomo y a la oficina de recaudación príncipe he dicho en ese caso me importaría poco los árboles que crecen en el campo 10 de octubre al mirar sus ojos oscuros me encuentro con una fuente de felicidad y lo que me da pena es que Albert no parece tan feliz como él esperaba serlo como debería haberlo sido yo no me agradan estas pausas pero aquí no puedo expresarme de otra manera probablemente estoy siendo lo más directo que puedo 12 de octubre Ocean ha sustituido a los poemas de Homero en mi corazón a qué mundo me lleva el ilustre poeta a caminar por tierra salvaje sin caminos rodeado de impetuosos torbellinos donde a la luz débil de la luna vemos los espíritus de nuestros antepasados a oír desde las cimas de las montañas en medio del rugido de los torrentes sus quejumbrosos sonidos que salen de las profundas cavernas y los afligidos lamentos de una doncella que suspira y expira sobre la musgosa tumba del guerrero por el que fue adorada encuentro a este poeta de cabellos plateados caminando por el valle buscando las huellas de sus padres y ahí sólo encuentra sus tumbas entonces contemplando la pálida luna mientras se hunde bajo las olas del mar ondulante el recuerdo de los días pasados golpea la mente del héroe días en los que la próxima del peligro alentaba al valiente y la luna brillaba sobre su barca cargada de tesoros mientras regresaba triunfante cuando observo en su semblante un profundo dolor cuando veo que su gloria moribunda se hunde agotada en la tumba mientras aspira un nuevo y estremecedor deleite por su próxima unión con su amada y lanza una mirada a la fría tierra y a la alta hierba que tan pronto lo cubrirá exclama vendrá el viajero vendrá el que ha visto mi belleza y preguntará dónde está el poeta dónde está el ilustre hijo de fingal pasará por encima de mi tumba y me buscará en vano entonces oh amigo mío pude el instante como un verdadero y noble caballero desenvainar mi espada y liberar a mi príncipe de largo y doloroso tormento de una muerte en vida y despedir mi propia alma para seguir al semidios que mi mano había liberado 19 de octubre ay el vacío el temible vacío que siento en mi pecho a veces pienso si pudiera apretarla una sola vez contra mi corazón una sola vez este terrible vacío se llenaría 26 de octubre estoy seguro Wilhelm y cada día lo estoy más de que la existencia de cualquier persona tiene muy poca importancia una amiga de Charlotte ha venido a verla hace un momento me retiré a otro cuarto y tomé un libro pero al ver que no podía leer me senté a escribir oí que conversaban en voz baja hablaban de temas indiferentes y contaban las historias de la ciudad una de ellas iba a casarse otra estaba muy enferma tenía una toseca su rostro se volvía más delgado cada día y tenía ocasionales desmayos otra compañera que conozco está muy mal también dijo Charlotte sus miembros ya empiezan a hincharse respondió la otra mi imaginación me llevó de inmediato al lugar donde deberían estar esos enfermos allí los veo luchando contra la muerte con todas las agonías del dolor y el horror y estas mujeres virgen hablan de todo esto con tanta indiferencia como se mencionaría la muerte de un extraño me pongo a observar el apartamento donde me encuentro veo la ropa de Charlotte delante de mí y los escritos de Albert y todos esos muebles que me son tan familiares incluso el propio tintero que estoy utilizando cuando pienso en todo lo que soy para esta familia mis amigos me estiman a menudo contribuyo a su felicidad y mi corazón parece que no podría latir sin ellos y sin embargo si yo muriera si me apartaran de este círculo les afectaría durante cuánto tiempo sentirían el vacío que mi pérdida provocaría en su existencia cuánto tiempo si tal es la fragilidad del hombre que incluso allí donde tiene la mayor conciencia de su propio ser donde su presencia es más fuerte incluso en la memoria y corazón de su amada allí también debe desaparecer y con mucha rapidez 27 de octubre podría desgarrar mi pecho al pensar lo poco que somos capaces de influir en los sentimientos del otro nadie puede otorgarme las sensaciones de amor alegría arrebato y deleite que naturalmente no tengo y aunque mi corazón brille con el más vivo afecto no puedo producir la misma felicidad en otra persona que no siente nada 27 de octubre de noche siento tantas cosas pero mi amor por ella lo absorbe todo poseo tanto pero sin ella no tengo nada 30 de octubre cien veces he estado a punto de abrazarla cielos qué tormento es ver tanta belleza pasando delante de nosotros y no atreverse a poseerla y el acariciar las cosas hacerlas de uno es el más natural de los instintos humanos no tocan los niños todo lo que ven y yo 3 de noviembre Dios sabe cuántas veces me acuesto en mi cama con el deseo incluso la esperanza de no volver a despertar y por la mañana cuando abro los ojos y vuelvo a ver el sol me siento desdichado si quisiera podría culpar el clima a un conocido o alguna desilusión personal el tener mi mente descontenta y entonces esta insoportable carga de problemas no recaería enteramente sobre mí pero por desgracia siento que la culpa es solo mía yo soy la causa de mi propia desdicha ¿no es así? en verdad mi propio pecho contiene la fuente de todo mi dolor como antes contenía la fuente de todo mi placer ¿no soy el mismo ser que antes gozaba de un exceso de felicidad que a cada paso poseía el paraíso abierto ante él y cuyo corazón estaba siempre abierto hacia el mundo entero? y este corazón está ahora muerto ningún sentimiento puede revivirlo mis ojos están secos y mis sentidos sin refrescar por la influencia de las suaves lágrimas y se marchitan y consumen mi cerebro sufro mucho porque he perdido el único encanto de la vida ya no existe ese poder activo y sagrado que creaba mundos a mi alrededor cuando miro desde mi ventana las lejanas colinas y contemplo que el sol de la mañana se abre paso entre la neblina e ilumina el país envuelto en silencio mientras el suave arroyo serpentea suavemente entre los sauces sin hojas y cuando la gloriosa naturaleza despliega todas sus bellezas ante mí y sus maravillosas vistas son ineficaces para extraer una sola lágrima de alegría de mi marchito de mi marchito corazón siento que en ese momento soy un pozo vacío endurecido insensible e impasible a menudo doblo mi rodilla en la tierra e imploro a Dios la bendición de las lágrimas como el obrero abatido en una sequía interminable reza para que la lluvia del cielo humedezca su maíz reseco pero siento que Dios no concede ni el sol ni la lluvia a nuestras importunas súplicas y oh aquellos días pasados cuyo recuerdo me atormenta ahora ¿por qué fueron afortunados? ¿por qué entonces esperé con paciencia las bendiciones del eterno y recibí sus dones con un corazón agradecido? 8 de noviembre Charlotte me ha reprendido con ternura y bondad por mis excesos últimamente he tenido la costumbre de beber más vino que antes no lo hagas me dijo piensa en mí pensar en ti respondí ¿es necesario que me lo pidas? yo no pienso en ti tú estás siempre delante de mi alma esta misma mañana me he sentado en el lugar donde hace unos días bajaste del carruaje y ella cambió inmediatamente de tema para evitar que yo siguiera hablando mi querido amigo mis energías han desaparecido ella puede hacer conmigo lo que le plazca 15 de noviembre te agradezco Wilhelm tu cordial simpatía y excelentes consejos pero te imploro que te calles déjame con mis sufrimientos a pesar de mi miseria aún tengo fuerzas para resistir respeto a la religión tú sabes que lo hago creo que puede dar fuerza a los débiles y consuelo a los afligidos pero ¿es así con todos los hombres por igual? considera este inmenso universo verás miles de personas para las que la religión nunca ha existido miles de personas para las que nunca existirá ya sea que se les predique o no ¿y debe entonces existir necesariamente para mí? ¿no dice el mismo hijo de Dios que estarán cerca de él los que el padre considere? ¿me ha considerado a mí? y si el padre me ignora como a veces sugiere mi corazón te ruego que no malinterpretes esto no tomes a broma mis inofensivas palabras derramo toda mi alma ante ti de otro modo sería preferible el silencio pero no necesito rehuir un tema del que pocos saben más que yo mismo ¿cuál es el destino del hombre si no llevar la medida de sus sufrimientos y beber el cáliz de amargura que le ha sido asignado? y si ese mismo cáliz resultó amargo para el Dios del cielo bajo una forma humana ¿por qué debería afectar un orgullo tonto y llamarlo dulce? ¿por qué he de avergonzarme de encogerme en este momento temible en que todo mi ser se estremecerá entre la existencia y la aniquilación en que en un recuerdo del pasado como un relámpago iluminará el oscuro abismo del futuro en que todo se disolverá a mi alrededor y el mundo entero se desvanecerá ¿no es esta la voz de una criatura oprimida más allá de todo recurso que se encuentra a punto de precipitarse en la destrucción inevitable y que gime profundamente por su insuficiencia de fuerzas? Dios mío Dios mío ¿por qué me has abandonado? ¿y deberías sentirme avergonzado de pronunciar la misma expresión? ¿por qué yo no debería temer ante el futuro cuando incluso aquel que pliega los cielos como un manto tuvo miedo? 21 de noviembre Ella no sabe que está preparando un veneno que nos destruirá a los dos yo bebo abundantemente del trago que va a destruirme ¿qué significan esas miradas de bondad con las que a menudo no no a menudo sino a veces me mira ¿qué es esa complacencia con la que escucha los sentimientos involuntarios que a veces se me escapan y la tierna piedad por mis sufrimientos que parecen su semblante ayer cuando me despedí me cogió de la mano y me dijo adiós querido weather querido weather era la primera vez que me llamaba querido el sonido se hundió en lo más profundo de mi corazón lo he repetido cientos de veces y anoche al irme a la cama hablando conmigo mismo de varias cosas dije de repente buenas noches querido weather y entonces solo pude reírme de mí mismo 22 de noviembre no puedo rezar con las siguientes palabras déjamela a mí y sin embargo hay momentos en que siento que me pertenece tampoco puedo rezar diciendo dámela porque sé que es de otro de este modo me alegro de mis palabras y si tuviera tiempo podría realizar toda una serie de contradicciones 24 de noviembre ella es sensible a mis sufrimientos esta mañana su mirada me ha atravesado el alma la encontré sola estaba en silencio y me miraba fijamente ya no vi en su rostro los encantos de la belleza ni el fuego del genio todos habían desaparecido pero me afectó una expresión mucho más conmovedora una mirada repleta de interés y de la más suave piedad ¿por qué temía arrojarme sus pies? ¿por qué no me atreví a tomarla en mis brazos y besarla mil veces? ella tocó su piano para aliviarse y en voz baja y dulce acompañó la música con deliciosos sonidos sus labios nunca se mostraron tan encantadores parecían sólo abrirse para poder absorber los dulces tonos que salían del instrumento y devolver la celestial vibración de su encantadora boca ¿quién podría expresar mis sentimientos? estaba muy abrumado e inclinándome dije hermosos labios que los ángeles custodian nunca trataré de profanar tu pureza con un beso y sin embargo amigo mío deseo hacerlo pero la duda y la indecisión oscurece en mi corazón podría probar la felicidad y luego morir para borrar el pecado qué pecado 26 de noviembre a menudo me digo a mí mismo sólo tú eres desdichado todos los demás mortales son felices ninguno está angustiado como tú entonces leo un pasaje de un antiguo poeta y creo entender a mi propio corazón tengo tanto que soportar acaso los hombres antes que yo han sido tan desdichados 30 de noviembre nunca volveré a ser yo mismo sin importar a dónde vaya alguna fatalidad ocurre para distraerme incluso hoy hay de nuestro destino hay de la naturaleza humana hacia la hora de la cena fui a pasear por la orilla del río pues no tenía apetito todo estaba solitario un viento frío y húmedo del este soplaba desde las montañas y unas nubes negras y pesadas se extendían por la llanura observé a lo lejos a un hombre con un abrigo andrajoso vagaba entre las rocas y parecía estar buscando plantas cuando me acerqué giró al oír el ruido y vi que tenía un rostro interesante en el que la tristeza fuertemente marcada por la bondad era su rasgo principal su largo cabello negro estaba dividido y le caía sobre los hombros por su atuendo se asumía que era una persona de clase baja así que pensé que no se tomaría mal que le hiciera preguntas por lo que quise saber qué buscaba me me contestó con un profundo suspiro que quería encontrar flores pero que no había ninguna ahora no es la época observé con una sonrisa hoy hay tantas flores respondió mientras acercaba a mí en mi jardín hay rosas y madreselvas de dos clases una de ellas me la regaló mi padre crecen tan abundantemente como en las malas hierbas las he estado buscando estos dos días y no las encuentro hay flores por ahí amarillas azules y rojas y esa centaura tiene una flor muy bonita pero no encuentro ninguna noté algo especial y por ello le pregunté con aire de indiferencia qué pensaba hacer con sus flores una extraña sonrisa se dibujó en su rostro llevándose el dedo a la boca expresó la esperanza de que yo no le traicionara y entonces me informó de que había prometido recoger un ramo de flores para su señora está muy bien respondí oh replicó ella también posee muchas otras cosas es muy rica y a pesar de eso continué le gustan tus ramilletes de flores de nariz oh tiene joyas y coronas exclamó le pregunté quién era si el general de los estados me pagara añadió sería otro hombre hubo un tiempo en que fui muy feliz pero eso ya pasó y ahora soy levantó sus ojos inquietos hacia el cielo y fuiste feliz alguna vez pregunté ah ojalá lo fuera todavía fue su respuesta entonces estaba tan alegre y contento como puede estarlo un hombre una anciana que se acercaba a nosotros gritó en ese momento Henry Henry ¿dónde estás? te hemos estado buscando por todas partes ven a cenar ¿es tu hijo? pregunté mientras se acercaba a ella sí dijo ella es mi pobre y desgraciado hijo el señor me ha enviado una gran pena le pregunté si llevaba mucho tiempo en ese estado me contestó hace unos seis meses que está tan tranquilo como ahora agradezco al cielo que se haya recuperado tanto durante todo un año estuvo desquiciado y encadenado en un manicomio ahora no lastima a nadie pero no habla más que de reyes y reinas antes era un joven muy bueno y tranquilo y me ayudaba a mantenerme estable escribía muy bien pero de pronto se puso melancólico le agarró la fiebre violenta se distrajo y ahora está como ves si tan solo le contara señor la interrumpí preguntando qué época era aquella en la que presumía de haber sido tan feliz pobre muchacho exclamó ella con una sonrisa de compasión se refiere a la época en que estaba completamente enloquecido cuando estaba en el manicomio y sin conciencia de todo me quedé sorprendido puse algo de dinero en su mano y me apresuré a marcharme era feliz exclamé mientras volvía rápidamente al pueblo tan alegre y contento como puede ser una persona dios del cielo y es este el destino del hombre solo es feliz antes de haber adquirido la razón o después de haberla perdido ser desafortunado y sin embargo envidio su destino envidio el engaño del que es víctima sale con alegría a recoger flores para su princesa en pleno invierno y se apena al no encontrar ninguna y no puede entender por qué no crecen pero yo salgo sin alegría sin esperanza sin propósito y vuelvo como he venido ¿te imaginas qué hombre sería si los estados generales te pagaran feliz mortal que puede atribuir su desdicha a una causa terrenal no sabes no sientes que en tu propio corazón distraído y en tu cerebro desordenado habita la fuente de esa infelicidad que todos los hombres no pueden aliviar que muera sin consuelo quien puede burlarse del inválido por emprender un viaje a manantiales lejanos y saludables donde a menudo sólo encuentra una enfermedad más pesada y una muerte más dolorosa o quien puede alegrarse sobre la mente desesperada de un pecador que para obtener la paz de la conciencia y un alivio de la miseria hace una peregrinación al santo sepulcro cada paso laborioso que hace sufrir a sus pies heridos en caminos ásperos y no transitados vierte una gota de bálsamo en su alma atribulada y el viaje de muchos días laboriosos trae un alivio nocturno a su corazón angustiado se atreven a llamar a esto locura multitud de charlatanes entusiasmo oh dios tú ves mis lágrimas tú nos has otorgado nuestra porción de miseria debemos tener también hermanos que nos persigan que nos priven de nuestro consuelo de nuestra confianza en ti y en tu amor y misericordia porque nuestra confianza en la virtud de la raíz curativa o en la fuerza de la vid que es sino una creencia en ti de quien todo lo que nos rodea deriva sus poderes curativos y restauradores padre a quien no conozco que antes llenabas mi alma pero que ahora me ocultas tu rostro llámame de nuevo a ti no calles más tu silencio no retrasará a un alma que tiene sed de ti que hombre que padre podría enfadarse con un hijo por volver a él de repente por echarse al cuello y exclamar ya estoy aquí padre mío perdóname si me ha adelantado a mi viaje y he vuelto antes de la hora señalada el mundo es igual en todas partes escenario de trabajo y de dolor de placer y de recompensa pero de qué sirve todo esto sólo soy feliz donde tú estás y en tu presencia me contento con sufrir o gozar y tú padre celestial desterrarías a un hijo así de tu presencia primero de diciembre Wilhelm el hombre sobre el que te escribí el que era tan envidiable en sus desgracias fue secretario del padre de Charlotte y por culpa de una infeliz pasión por ella que agarició ocultó y al final descubrió hizo que lo despidieran de su puesto esto lo enloqueció piensa mientras lees esta sencilla narración en la impresión que me ha causado esta circunstancia pero al ver me la contó con tanta calma como probablemente la leerás tú 4 de diciembre imploró tu atención todo ha terminado para mí no puedo soportar estar así por más tiempo hoy estaba sentado junto a Charlotte tocaba en su piano una sucesión de deliciosas melodías con una expresión tan intensa su hermanita estaba sentada en mis rodillas y vestía su muñeca se me llenaron los ojos de lágrimas me incliné y miré atentamente su anillo de bodas mis lágrimas cayeron e inmediatamente comenzó a tocar esa melodía favorita esa armonía divina que tantas veces me ha embrujado me tranquilicé al recordar el pasado los días que esa música me era familiar y entonces todas las penas y las decepciones que había sufrido desde entonces aparecieron caminé apresuradamente por la habitación mi corazón convulsionó con emociones dolorosas al final me acerqué a ella y exclamé con entusiasmo por el amor de dios no toques más ella se detuvo y me miró fijamente luego dijo con una sonrisa que me llegó hasta el alma ferder estás enfermo tu comida más querida te resulta desagradable pero vete te lo ruego y trata de serenarte me aparté dios tú ves mis tormentos y los terminas 6 de diciembre como me persigue su imagen esté despierto o durmiendo ella ocupa toda mi alma en cuanto cierro los ojos aquí en mi cerebro donde se concentran todos los nervios de la visión y aparecen sus ojos negros aquí no sé cómo describirlo si cierro los ojos los suyos están inmediatamente ante mí son oscuros como un abismo y absorben todos mis sentidos y que es el hombre ese presumido semidios no fallan sus poderes cuando más los necesita y tanto si salta en la alegría como si se hunde en la tristeza no se detiene inevitablemente su fuerza en ambas y mientras sueña con aferrarse al infinito no se siente obligado a volver a la conciencia de su fría y monoto en existencia querido lector lamento enormemente que falten pruebas originales de los últimos inotables días de nuestro amigo por lo que me veo obligado a interrumpir el desarrollo de su correspondencia y a suplir esta falta con una narración ininterrumpida me he sentido en el deber de recopilar información exacta de las personas que conocen bien su vida la historia es sencilla y todos los relatos coinciden excepto en algunos detalles sin importancia es cierto que con respecto al carácter de las personas de las que se habla las opiniones y los juicios varían solo me queda pues relatar los hechos que mi aplicado trabajo me ha permitido recoger considerar las cartas del difunto y prestar especial atención al más mínimo fragmento de su pluma más aún cuando es tan difícil descubrir los verdaderos y correctos motivos de los hombres que no son ordinarios el dolor y el descontento habían echado raíces profundas en el alma de verder y gradualmente se adentraron en todo su ser la armonía de su mente se vio completamente perturbada una perpetua excitación e irritación mental que debilitaba sus facultades naturales le produjo los efectos más tristes y le hizo finalmente víctima de un agotamiento contra el que luchó con esfuerzos aún más dolorosos que los que había mostrado incluso al luchar contra sus otras desgracias su ansiedad mental debilitó sus diversas buenas cualidades y pronto se convirtió en un compañero decaído siempre infeliz e injusto en sus ideas cuanto más desgraciado se sentía esta era al menos la opinión de los amigos de Albert afirman además que el carácter del propio Albert no había sufrido ningún cambio entre tanto seguía siendo el mismo ser al que Weather había amado honrado y respetado desde el principio su amor por Charlotte era ilimitado estaba orgulloso de ella y deseaba que fuera reconocida por todos como el más noble de los seres creados sin embargo tenía él la culpa de querer alejar toda sospecha o de no querer compartir su preciosa posesión con otra persona ni siquiera por un momento y de la manera más inocente se afirma que Albert se retiraba con frecuencia del apartamento de su esposa durante las visitas de Weather pero esto no sucedía así porque tuviera odio o repulsión a su amigo sino sólo por el sentimiento de que su presencia era opresiva para Weather el padre de Charlotte que estaba confinado en la casa por una enfermedad solía enviar su carruaje a buscarla para que pudiera hacer excursiones por los alrededores un día el tiempo había sido terrible y todo el país estaba cubierto de nieve a la mañana siguiente Werder fue a buscar a Charlotte para que en caso de ausencia de Albert la condujera a su casa el bello clima no producía mayor impresión en su afligido espíritu una carga pesada oprimía su alma una profunda melancolía se había apoderado de él y su mente no conocía otro cambio que el de un pensamiento doloroso a otro como jamás disfrutaba de paz interior la condición de sus semejantes era para él una fuente perpetua de problemas y angustias creía que había perturbado la felicidad de Albert y de su esposa y mientras se reprochaba a sí mismo por ello empezó a sentir un secreto rencor por Albert sus pensamientos se dirigían de vez en cuando a este punto sí se repetía a sí mismo disimulando mal su insatisfacción sí esta es después de todo la extensión de ese amor confiado querido tierno y simpático de esa tranquila y eterna felicidad qué es lo que veo sino saciedad e indiferencia no le atrae más cualquier compromiso frívolo que su encantadora esposa sabe el valor de su felicidad puede valorarla como se merece la posee es cierto lo sé como sé mucho más y me he acostumbrado a pensar que me volverá loco o tal vez me asesine su amistad hacia mí no se ha visto afectada no ve mi apego a charlotte como una interrupción de sus derechos y considera mi atención a ella como un reproche silencioso a sí mismo sé y de hecho siento que le he desagrado que desea mi ausencia que mi presencia le resulta odiosa a menudo se detenía cuando iba a visitar a charlotte se quedaba quieto como si dudara y parecía querer tomar otro camino pero sin embargo seguía adelante y concentrado en pensamientos y soliloquios como los que hemos descrito llegó finalmente al pabellón de casa con una especie de consentimiento involuntario en una ocasión entró en la casa y al preguntar por charlotte observó que los habitantes estaban en un estado de confusión inusual el hijo mayor le informó que había ocurrido una terrible desgracia en wolheim que un campesino había sido asesinado pero esto no le impresionó mucho al entrar en el apartamento encontró a charlotte discutiendo con su padre quien a pesar de su enfermedad insistió en ir a la escena del crimen para iniciar una investigación el criminal era desconocido la víctima había sido encontrada muerta en su propia puerta esa misma mañana las sospechas empezaron a esparcirse el hombre asesinado había estado al servicio de una viuda y la persona que había ocupado el puesto anterior había sido despedida de su empleo en cuanto ver derlo yo exclamó con gran excitación es acaso posible tengo que ir al lugar no puedo demorarme ni un segundo se apresuró a ir a Walhain todos los incidentes volvieron a su memoria y no tuvo la menor duda de que aquel hombre con el que tantas veces había hablado y por el que sentía tanta estima era el asesino su camino le llevó más allá de los conocidos tilos hasta la casa donde el cuerpo había sido llevado se emocionó enormemente al ver el lugar tan recordado aquel umbral donde los hijos de los vecinos habían jugado tantas veces juntos estaba manchado de sangre el amor y el apego los sentimientos más nobles de la naturaleza humana se habían convertido en violencia y asesinato los enormes árboles estaban sin hojas y cubiertos de escarcha los hermosos setos que rodeaban el viejo muro del cementerio estaban marchitos y las lápidas cubiertas de nieve hasta la mitad eran visibles a través de las aberturas al acercarse a la posada frente a la cual estaba reunida toda la aldea se oyeron de repente gritos se acercaba una tropa de campesinos armados y todos exclamaron que el criminal había sido apresado weather miró y dudó el prisionero no era otro que el criado que antes había estado tan unido a la viuda y al que había encontrado merodeando con esa ira reprimida y esa desesperación mal disimulada que ya se ha descrito ¿qué has hecho desgraciado? preguntó Werder mientras avanzaba hacia el prisionero este último volvió sus ojos hacia él en silencio y luego respondió con perfecta compostura ahora nadie se casará con ella y ella no se casará con nadie el prisionero fue llevado a la posada y Werder abandonó el lugar tenía la mente terriblemente excitada por este impactante suceso sin embargo dejó de estar oprimido por su habitual sentimiento de melancolía desánimo e indiferencia hacia todo lo que estaba a su alrededor lo consideraba tan desafortunado creía que su crimen era excusable y pensaba que su propia condición era tan parecida que se sentía convencido de que podía hacer que todos los demás vieran el asunto bajo la luz que él mismo veía ahora estaba ansioso por emprender su defensa y comenzó a componer un elocuente discurso para la ocasión y de camino al pabellón de casa no pudo aguantarse de decir en voz alta la declaración que había decidido hacer al juez al llegar se encontró con que alber estaba en el mismo lugar y se quedó un poco perplejo por este encuentro pero pronto se recuperó y expresó acaloradamente su opinión al juez este negó con la cabeza dudoso y aunque verder expuso su caso con el mayor celo sentimiento y determinación en defensa de su cliente aún así como es fácil de suponer el juez no se vio muy influenciado por su apelación por el contrario le interrumpió en su discurso razonó con él seriamente e incluso le administró una reprimenda por convertirse en el defensor de un asesino demostró que según esté presente toda ley podría ser violada la seguridad pública destruida por completo añadió además que en tal caso él mismo no podía hacer nada sin incurrir en falta que todo debía seguir el curso habitual y el cauce ordinario vedder sin embargo no abandonó su objetivo e incluso rogó al juez que consintiera la huida del prisionero pero esta propuesta fue rechazada de inmediato albert que había participado en la discusión coincidió con el juez en su opinión ante esto weather se enfureció y se despidió muy enfadado después de que el juez le asegurara en repetidas ocasiones que el prisionero no podía salvarse el exceso de dolor que le causó esta situación puede corroborarse en una nota que se encontró entre sus papeles y que sin duda fue escrita en esa misma ocasión no puedes salvarte desgraciado veo claramente que no podemos salvarnos verder estaba muy indignado por las opiniones que albert había hecho el juez en este asunto del prisionero creyó ver en ellas un poco de amargura hacia él y aunque reflexionara mucho sobre el asunto y no pudiera escapar al hecho de que sus opiniones eran en realidad correctas se negaba a tener que admitir que aquellos hombres tenían razón se ha encontrado entre sus papeles un apunte de verder sobre este asunto que expresa sus sentimientos generales hacia albert de que sirve que se repita continuamente que es un hombre bueno y estimable es un tormento interior para mí y soy incapaz de ser justo con él una bonita tarde de invierno cuando el tiempo parecía dispuesto a descongelarse charlotte y albert volvían juntos a casa ella miraba de vez en cuando a su alrededor como si echara de menos la compañía de verder albert comenzó a hablar de él y criticó su forma de pensar aludió a su desafortunada cercanía y propuso interrumpir su relación lo deseo también por nuestro bien añadió y te ruego que le obligues a modificar su conducta hacia ti y a visitarte con menos frecuencia el mundo juzga demasiado y sé que aquí y allá se habla de nosotros charlotte no respondió y albert pareció sentir su silencio al menos a partir de ese momento no volvió a hablar de verder y cuando ella introducía el tema dejaba que la conversación se extinguiera o bien dirigía el discurso por otro lado el vano intento que verder había hecho para salvar al infeliz asesino fue el último destello de una débil llama a punto de extinguirse casi inmediatamente después cayó en un estado de pesadumbre e inactividad hasta que por fin se distrajo totalmente al enterarse que iba a ser citado como testigo contra el prisionero el cual afirmaba su total inocencia su mente se vio ahora oprimida por el recuerdo de todas las desgracias de su vida pasada el dolor que había sufrido en casa del embajador y sus posteriores problemas revivieron en su memoria se volvió completamente inactivo desprovisto de energía se apartó de todas las actividades y preocupaciones de la vida común y se convirtió en una víctima de su propia susceptibilidad y de su inquieta pasión por la más amable y amada de las mujeres cuya paz destruyó en esta monotonía invariable de la existencia se consumieron sus días y sus poderes se agotaron sin objetivo ni propósito hasta que le llevaron a un triste final unas cuantas cartas que dejó y que aquí coloco ofrecen las mejores pruebas de su ansiedad mental y de su pasión profunda así como de sus dudas y luchas y de su cansancio de la vida 12 de diciembre querido Wilhelm me encuentro en la condición de esos desgraciados que se creen perseguidos por un espíritu maligno a veces me oprime no la desconfianza o el miedo sino una inexpresable sensación interna que pesa sobre mi corazón y me impide respirar entonces salgo por la noche incluso cuando la temperatura es espantosa y siento placer al contemplar las horribles escenas que me rodean ayer salí por la tarde el hielo desaparecía con rapidez me informaron que el río había crecido que todos los arroyos se habían desbordado y que el valle de Wilhelm estaba completamente inundado al sonar las 12 dejé mi casa contemplé un espectáculo espantoso los torrentes espumosos rodaban desde las montañas a la luz de la luna los campos y los prados los árboles y los setos se confundían entre sí y todo el valle se había convertido en un profundo lago agitado por el rugiente viento y cuando la luna brilló y tiñó de plata las negras nubes y el impetuoso torrente a mis pies echó espuma y resonó con una terrible y grandiosa impetuosidad me invadió un escalofrío y una sensación de deleite con los brazos extendidos miré hacia el abismo y grité ¡trágame! por un momento mis sentidos me abandonaron en el intenso deseo de poner fin a mis penas y a mis sufrimientos arrojándome a ese vacío y luego me sentí como si estuviera sujetado a la tierra y fuera incapaz de buscar un fin a mis males aún no ha llegado mi hora siento que no ha llegado ¡oh Wilgen! ¿con qué gusto podría abandonar mi existencia para ingresar en el torbellino o abrazar el torrente? y entonces ¿no podría ser esto el placer de mi alma liberada? dirigí mis ojos apenados hacia un lugar favorito donde acostumbraba sentarme con Charlotte bajo un sauce después de una caminata agotadora por desgracia estaba cubierto de agua y con dificultad pude reconocer el árbol y los campos que rodeaban el pabellón de casa en ese instante pensé ¿ha sido destruida nuestra querida enramada por esta inclemente tormenta? y un rayo de felicidad del pasado se derramó sobre mí como la mente de un prisionero se ilumina con sueños de rebaños y manadas y de antiguas alegrías del hogar pero estoy libre de culpa tengo valor para morir tal vez lo tenga pero sigo aquí como un miserable por diosero que rebusca entre la basura y mendiga su pan de puerta en puerta para poder prolongar por unos días una existencia infeliz a la que no está dispuesto a renunciar 15 de diciembre ¿qué me pasa querido Wilhelm? tengo miedo de mí mismo ¿mi amor por ella no es acaso el más puro santo y fraternal? ¿ha sido mi alma tentada alguna vez por un solo deseo sensual? no puedo asegurarlo y ahora visiones nocturnas ¿cuánta razón tienen los hombres que atribuyen las contradicciones de su vida a algún poder invencible? esta noche tiemblo al hacer esta confesión la tuve en mis brazos encerrada en un estrecho abrazo la apreté contra mi pecho y cubrí con innumerables besos aquellos queridos labios que murmuraban suaves protestas de amor mi vista se confundió con la deliciosa embriaguez de sus ojos cielos ¿es un pecado volver a deleitarse con tanta felicidad? ¿volver a recordar con intensa satisfacción aquellos momentos de delirio? Charlotte Charlotte me he perdido mis sentidos están aturdidos mis recuerdos son confusos mis ojos están bañados en lágrimas estoy enfermo y sin embargo estoy bien no deseo nada no tengo deseos sería mejor que me fuera bajo todas estas circunstancias narradas la determinación de abandonar este mundo se había apoderado definitivamente del alma de Werder desde el regreso de Charlotte este pensamiento era lo único que motivaba todas sus esperanzas y deseos pero había decidido no apresurarse sino hacerlo con calma y tranquilidad con la más perfecta convicción sus problemas y luchas internas pueden entenderse a partir del siguiente fragmento que se encontró entre sus papeles no tiene fecha y parece haber formado el comienzo de una carta Wilhelm su presencia su destino y el interés que tiene por mí pueden aún extraer lágrimas de mi marchito cerebro uno levanta la cortina y pasa al otro lado eso es todo y por qué tanta duda y demora porque no sabemos lo que hay detrás porque no hay retorno y porque nuestra mente sospecha que todo es oscuridad y confusión solo tenemos incertidumbre su aspecto se alteró bastante por el efecto de sus melancólicos pensamientos y su decisión estaba ahora definitiva e irrevocablemente tomada la siguiente carta ambigua que dirigió a su amigo puede parecer una prueba de esto 20 de diciembre te agradezco tu afecto Wilhelm por haber repetido tu consejo tan oportunamente sí tienes razón sin duda es mejor que me vaya pero no estoy seguro con la propuesta de regresar a vivir contigo al menos me gustaría hacer una pequeña excursión por el camino sobre todo porque ahora podemos esperar que continúen las heladas y que haya buenos caminos me complace mucho tu intención de venir a buscarme pero retrasa tu viaje 15 días y espera otra carta mía no hay que recoger nada antes de que madure y una quincena antes o después hace una gran diferencia ruega a mi madre que rece por su hijo y dile que me perdone por todos los disgustos que le he ocasionado siempre ha sido mi destino lastimar aquellos cuya felicidad debería haber asegurado adiós mi querido amigo que todas las bendiciones del cielo te acompañen hasta pronto es difícil describir las emociones por las que atravesó charlotte durante todo este tiempo ya sea en relación con su marido o con su desafortunado amigo aunque el conocimiento de su carácter permite comprender su naturaleza es cierto que había tomado la determinación por todos los medios a su alcance de mantener a Werder a distancia y si dudó en su decisión fue por un sincero sentimiento de amistosa piedad sabiendo lo mucho que le costaría a él cumplir con sus deseos pero varias causas la impulsaban ahora a ser firme su marido guardó un estricto silencio sobre todo el asunto y ella nunca lo convirtió en tema de conversación sintiéndose obligada a demostrarle con su conducta que guardaba los mismos sentimientos el mismo día después de que Werder hubiera escrito la última carta a su amigo fue por la tarde a casa de Charlotte y la encontró sola era el domingo anterior a la Navidad y ella estaba ocupada preparando algunos regalitos para sus hermanos y hermanas que iban a ser distribuidos el día siguiente comenzó a hablar de la alegría de los niños y de esa edad en la que la repentina aparición del árbol de Navidad decorado con frutas y dulces e iluminado con velas de cera provocaba tales sensaciones de alegría tú también tendrás un regalo si te portas bien dijo Charlotte ocultando su vergüenza bajo una dulce sonrisa y que llamas tú por darse bien qué debo hacer qué puedo hacer mi querida Charlotte dijo él el jueves por la noche respondió a ella es noche buena todos los niños estarán aquí y mi padre también hay un regalo para cada uno ven tú también pero no vengas antes de esa hora Berder se quedó viéndola deseo que no vengas antes debe ser así continuó ella te lo pido como un favor por mi propia paz y tranquilidad no podemos seguir así por más tiempo él apartó la cara y caminó apresuradamente de un lado a otro de la habitación murmurando entre dientes no podemos seguir así por más tiempo Charlotte al ver que sus palabras lo habían perturbado se esforzó por desviar sus pensamientos con diferentes preguntas pero fue en vano no Charlotte exclamó él no volveré a verte nunca más y por qué preguntó ella si podemos debemos volver a vernos pero que sea con más discreción por qué has nacido con esa pasión excesiva e ingobernable por todo lo que te es querido luego tomando su mano le dijo te ruego que te tranquilices tus talentos tu entendimiento tu genio te beneficiarán mucho sea un hombre y vence un infeliz apego hacia una criatura que no puede hacer otra cosa que compadecer él se mordió los labios y la miró con disgusto ella continuó sosteniendo su mano concédeme un momento de paciencia Werder dijo no ves que te engañas a ti mismo que buscas tu propia destrucción por qué has de amarme a mí solo a mí que soy de otro temo mucho que solo sea la imposibilidad de poseerme lo que hace que tu deseo por mí sea tan fuerte él retiró su mano mientras lo observaba con una mirada salvaje y furiosa está bien exclamó está muy bien ¿no te ha proporcionado Albert esta idea? es profunda una observación muy profunda es una reflexión que cualquiera podría hacer fácilmente respondió ella ¿y hay una mujer en todo el mundo que esté en libertad y tenga el poder de hacerte feliz? domínate a ti mismo busca a ese ser y créeme cuando te digo que sin duda la encontrarás hace tiempo que lo siento por ti y por todos nosotros te has encerrado demasiado tiempo en los límites de un círculo demasiado estrecho contrólate haz un esfuerzo un corto viaje te será de utilidad busca y encuentra un objeto digno de tu amor luego vuelve aquí y disfrutemos juntos de toda la felicidad de la más perfecta amistad este discurso contestó Verder con una fría sonrisa este discurso debería ser impreso para beneficio de todos los maestros mi querida Charlotte permíteme solo un poco más de tiempo y todo estará bien pero sin embargo Verder añadió ella no vengas aquí antes de navidad él estaba a punto de responder cuando entró Albert se saludaron con indiferencia y con vergüenza mutua se pasearon de un lado a otro de la habitación Verder hizo algunos comentarios comunes Albert hizo lo mismo y su conversación pronto decayó Albert preguntó a su mujer por algunos asuntos de la casa y al comprobar que sus encargos no se habían ejecutado utilizó algunas expresiones que a los oídos de Verder tenían un sabor de extrema dureza deseaba irse pero no tenía fuerzas para moverse en esta situación permaneció hasta las ocho con su malestar y descontento en continuo aumento por fin se preparó la cena y él tomó su sombrero y su bastón Albert le invitó a quedarse pero Verder creyendo que solo le hacía un cumplido formal le dio las gracias fríamente y salió de la casa Verder regresó a su casa tomó la vela que sostenía su criado y se retiró a su habitación habló consigo mismo durante algún tiempo con gran seriedad lloró en voz alta caminó en un estado de gran excitación a través de su cuarto hasta que finalmente sin desvestirse se tiró en la cama donde fue encontrado por su sirviente a las once cuando éste se aventuró a entrar en la habitación para quitarle las botas Verder se lo permitió pero le prohibió venir por la mañana hasta que llamara el lunes por la mañana el veintiuno de diciembre escribió a Charlotte la siguiente carta que fue encontrada sellada en su escritorio después de su muerte y que fue entregada a ella la insertaré en fragmentos ya que por varias circunstancias parece haber sido escrita de esta manera todo ha terminado Charlotte estoy decidido a morir hago esta declaración consciente y con frialdad sin ninguna pasión romántica en esta mañana del día en que voy a verte por última vez en el momento en que leas estas líneas o en la mejor de las mujeres la fría tumba albergará los restos sin vida de ese ser inquieto e infeliz que en los últimos momentos de su existencia no conoció un placer tan grande como el de conversar contigo he pasado una noche espantosa o mejor dicho oportuna pues me ha dado determinación ha fijado mi propósito estoy decidido a morir cuando ayer me separé de ti mis sentidos estaban revueltos y desordenados mi corazón estaba oprimido la esperanza y el placer habían huido de mí para siempre y un frío petrificante se había apoderado de mi desdichado ser apenas pude llegar a mi habitación me arrojé de rodillas y el cielo por última vez me concedió el consuelo de derramar lágrimas mil ideas mil planes surgieron dentro de mi alma hasta que al final un último pensamiento fijo y definitivo se apoderó de mi corazón era morir me acosté a descansar y por la mañana en la tranquila hora de despertar la misma decisión estaba sobre mí morir no es desesperación es la convicción de que he llegado al límite de mis sufrimientos de que alcancé mi término y debo sacrificarme por ti si charlotte porque no debería confesarlo uno de nosotros tres debe morir seré yo perder oh amada charlotte este corazón alterado por la rabia y la furia ha concebido a menudo la horrible idea de asesinar a tu marido a ti misma no hay marcha atrás y en las brillantes y tranquilas tardes de verano cuando te dirijas a las montañas deja que tus pensamientos me recuerden acuérdate de todas las veces que me viste venir a tu encuentro desde el valle luego inclina tus ojos hacia el cementerio que contiene mi tumba y a la luz del sol poniente observa como la brisa agita la alta hierba que crece sobre mi tumba estaba tranquilo cuando comencé esta carta pero el recuerdo de estas escenas me hace llorar como un niño a eso de las 10 de la mañana Werder llamó a su criado y mientras se vestía le dijo que dentro de unos días tenía intención de emprender un viaje le pidió que pusiera en orden sus ropas y las preparara para empacar que manejara todas sus cuentas que trajera a casa los libros que había prestado y que entregara la paga de dos meses a los pobres dependientes que acostumbraban a recibir de él una asignación semanal desayunó en su habitación y luego montó en su caballo y fue a visitar al mayordomo sin poder encontrarlo ya que no estaba en casa camino pensativo por el jardín parecía ansioso al revivir todas las ideas que más le dolían los niños no permitieron que se quedara solo mucho tiempo le siguieron saltando y bailando delante de él y le dijeron que después de mañana de pasado mañana y otro día más iban a recibir sus regalos de navidad de parte de charlotte y entonces contaron todas las maravillas que su imaginación infantil había creado mañana y mañana respondió él y un día más y los besó tiernamente se iba a ir pero el más pequeño lo detuvo para susurrarle algo al oído le dijo que sus hermanos mayores habían escrito espléndidos deseos de año nuevo uno para papá otro para Albert y Charlotte y otro para Werder y que debían de ser presentados por la mañana temprano el día de año nuevo esto lo dejó abrumado regaló algo a cada uno de los niños montó en su caballo dejó sus felicitaciones para papá y mamá y con lágrimas en los ojos se alejó del lugar volvió a casa a las cinco ordenó a su criado que mantuviera el fuego le pidió que guardara sus libros y su ropa blanca en el fondo del baúl y que colocara sus abrigos en la parte superior entonces parece que añadió lo siguiente a la carta dirigida a Charlotte no me esperas crees que te obedeceré y no volveré a visitarte hasta nochebuena oh Charlotte oh yo nunca en nochebuena tendrás este papel en la mano temblarás y lo humedecerás con tus lágrimas lo haré debo hacerlo oh qué feliz me siento de estar decidido mientras tanto Charlotte se encontraba en un estado de ánimo lamentable después de su última conversación con Verder se dio cuenta de lo doloroso que sería para ella rechazar sus visitas y sabía lo mucho que sufriría él por su separación en una conversación con Albert ella había mencionado casualmente que Verder no regresaría antes de nochebuena y poco después Albert fue a caballo a ver a una persona de la vecindad con la que tenía que tramitar un asunto que lo mantendría ocupado toda la noche Charlotte se quedó sola no había nadie de su familia cerca y se entregó a los pensamientos que se apoderaron silenciosamente de su mente estaba unida para siempre a un marido cuyo amor y fidelidad había demostrado al que se dedicaba de corazón y que parecía ser un regalo especial del cielo para asegurar su felicidad soy D'Angelo Medina esperamos que hayas disfrutado de esta producción de las penas del joven Verder de Johann Wolf Van Van Gogh Este audiolibro ha sido dirigido y producido por Matthew Ticona y Aaron Medina Edición y revisión del texto Anthony Valdivia Copyright de la producción 2022 Auviblio Studios Todos los derechos reservados Si deseas agregar este libro a tu biblioteca dejaremos los enlaces en la descripción también puedes seguir nuestro canal principal Auviblio Gracias y nos vemos en la siguiente página